Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo una nueva teoría sobre ¿Qué hubiera pasado si Naruto cambiaba su mentalidad, se escapara de Hiraiya y era entrenado por Itachi? Si quieren un saludo, pídanlo en el comentario fijado. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 1 ¿Qué era un amigo, un hermano? ¿Era alguien en quien confiabas tu vida? Entonces, si un amigo era alguien en quien confiabas tu vida, ¿Cómo es que él barra a ella podría intentar quitarte eso? Una vida que confiabas en que él barra a ella protegería. El hecho de que Sasuke intentara quitarle la vida a Naruto lo desconcertaba. No podía llegar a la conclusión de cómo su vida había estado en peligro de desvanecerse en manos de Sasuke. La muerte podría haberlo reclamado en manos de una persona a la que orgullosamente llamaba su mejor amigo, rival y hermano, si se puede agregar. Era bastante difícil entender por qué Sasuke intentaría matarlo. Es cierto, estaba tratando de obligar a Luchia a regresar a Konoha, pero esa era su misión y una especie de objetivo personal para él. Sasuke podría no haber sido capaz de entenderlo entonces, pero obligarlo a regresar a Konoha fue bueno para él. ¿Era suficiente venganza matar a tu mejor amigo? Si le hubieran hecho la pregunta a Naruto, habría dado un rotundo no. Jamás en su más descabellada imaginación se le hubiera ocurrido matar a su mejor amigo por ningún motivo, ni siquiera si ese amigo intentaba matarlo a él. Jamás se atrevería a quitarle la vida a alguien, ni siquiera a un enemigo. Bueno, él tenía esa mentalidad antes del atentado contra su vida por parte de Sasuke. Ahora, no sabía qué pensar, qué idea era mejor creer, qué camino tomar. Toda su vida, Naruto había soportado dolor, odio y soledad, cosas que podrían quebrar a cualquier hombre. Su resistencia y su corazón bondadoso mostraban lo fuerte que era mentalmente. Hay un punto de quiebre que todas las personas tienen. Este era su punto de quiebre, un punto de impas. Su mente no era más que un rascacielos en ruinas. Lo negativo y lo positivo se habían unido y se habían convertido en uno, cada uno perdido en su camino. Límite, una frontera que nunca había pensado que alcanzaría a su corta edad. Sin embargo, aquí estaba, su límite alcanzado. Su mente no podía funcionar a su mejor nivel, la mejor manera de programarla para que pudiera calcular mejor era reiniciando. Tal vez si se reiniciaba, podría haber lo que el mundo le ofrecía. Ciertamente no podía continuar por el camino que había tomado después de que casi le costó su valiosa vida. Solo un tonto continuaría por ese camino. Naruto yacía en la cama del hospital, con todo su cuerpo envuelto en vendajes. Era la primera vez que Naruto había sido internado en el hospital y no pensaba en escapar. La mayoría de sus intentos de escapar habían resultado exitosos. Hoy no tenía ningún plan de escape. No se le había ocurrido de repente escapar. Era mejor que se quedara tumbado y reflexionara sobre sus pensamientos. No había nada ni nadie que lo estuviera esperando cuando regresara a su apartamento. Sus pensamientos eran lo más importante ahora. No le importaba nada, por ahora solo quería resolver el rompecabezas dentro de su cabeza. Sus ojos miraban fijamente el frío techo blanco sin pestañear. Sus heridas estaban curadas, pero no sentía la necesidad de abandonar el hospital. Era casi como si estuviera encadenado a su cama, pero no sentía ninguna molestia. Había estado acostado en la cama desde que Kakashi lo trajo de regreso a la aldea. Después de su batalla con Sasuke, tenía múltiples heridas y había usado más chakra del Kyuubi del que su cuerpo podía manejar. Aunque su cuerpo se había familiarizado con el uso del chakra del Kyuubi, todavía había un límite a lo que podía tolerar. Durante su batalla con Sasuke, había usado más de lo que su cuerpo podía manejar. Tal vez había sido porque había estado enojado con Sasuke por tratar de matarlo. Tal vez lo hizo porque solo quería demostrarle a Sasuke que era más que un idiota bocazas. Independientemente de su pensamiento en ese momento, los resultados habían sido lo que lo llevó al hospital. Cuando Kakashi lo llevó al hospital, estaba inconsciente en ese momento. Después de la batalla con Sasuke que terminó con él derrotándolo, había perdido el conocimiento. Había usado tres colas del chakra del Kyuubi. Kakashi llegó al Valle del Fin, donde había tenido lugar la batalla, después de la batalla. Sasuke perdió el conocimiento antes que Naruto. Naruto. Sin embargo, la salud de ninguno de los dos estaba en riesgo. Sus heridas no eran nada que Tsunade no pudiera curar. La misión de recuperar a Sasuke había sido un éxito, pero sentía que faltaba algo en él. Naruto sentía que había perdido una parte de sí mismo en el Valle del Fin. Ese algo que había perdido era algo que lo hacía sonreír todos los días. Las puertas de su habitación se abrieron. Naruto desvió la mirada para ver quién era. No le importó. Senju Tsunade, la Godaime Okage entró en la habitación. Eres un mocoso con mucha suerte, dijo Tsunade. Si no hubieras ido por tu amigo, habrías muerto por una de esas heridas que recibiste en el pecho, continuó sin tomar nota de la expresión de Naruto o del hecho de que no la estaba escuchando. Sin embargo, usar el chakra del Kyuubi como lo hiciste fue muy irresponsable de tu parte. ¿Quién sabe qué podría haber pasado? Sé que querías traer de vuelta a Sasuke, pero usar tanto chakra del Kyuubi cuando tu cuerpo no está acostumbrado a él podría haber resultado peligroso para tu salud. El Kyuubi podría incluso haber intentado apoderarse de tu cuerpo. Además, ese mocoso Uchiha no lo es, se desahogó Tsunade. Sin comentarios Tsunade pensó que se había quedado sin palabras, por lo que volvió a hablar. Deberías estar feliz de haber completado tu misión. Dijo con una pequeña sonrisa. Pero si vuelves a hacer algo tan imprudente, te dejaré aquí durante un mes y después de eso te haré hacer misiones de rango D durante un año. ¿Me entiendes, Naruto? Tsunade amenazó con seriedad. Ella sabía lo mucho que Naruto odiaba el hospital. Odiaba incluso entrar al edificio en sí. También odiaba hacer misiones de rango D porque era demasiado genial y asombroso para ello. Alguien de sus habilidades y grandeza está sobreclasificado para hacer misiones de rango D. Sí, claro, pensó Tsunade con un resoplido. Sin comentarios los ojos de Naruto seguían mirando el frío techo blanco. No escuchaba lo que decía Tsunade. No le importaba. Tenía mucho que pensar. Tenía un rompecabezas que resolver. Una marca de verificación se formó en la frente de Tsunade. ¿Me estás escuchando, mocosa? Preguntó Tsunade a un segundo de perder los estribos. Odiaba que Naruto no la escuchara cuando hablaba. La hacía sentir como una idiota porque estaba hablando consigo misma. Aún así, Naruto no dijo nada, lo que hizo que Tsunade perdiera la calma mientras otra marca crecía en su frente. Apretó los puños y comenzó a dar pasos gigantes hacia Naruto. Iba a hacerle entrar en razón a golpes. Incluso si tuviera que romperle algunos huesos, lo haría siempre y cuando obtuviera los resultados que necesitaba. Siempre podría curarlo cuando quisiera. Después de todo, era la mejor médica de todas las naciones elementales. Tsunade se detuvo por completo tan pronto como vio la mirada de Naruto. Nunca lo había visto así antes. Ni siquiera la estaba mirando. Podía concluir que por su mirada, aún no había reconocido su presencia. Sus ojos que solían estar llenos de vida y felicidad no tenían nada de eso. No mostraban mucho en términos de emociones, pero ella podía ver eso en el fondo de esos azules profundos. Podía ver perfectamente, un niño que había visto más de lo que debía a su edad, un niño que había llevado un yugo demasiado pesado para él. Tsunade podía ver a un niño que estaba cansado, cansado de todo, un niño confundido. Nunca había visto a Naruto así. Sin embargo, ella supone que era comprensible considerando lo que había pasado en su joven vida. Si ser odiado por todos los aldeanos por algo sobre lo que no tenía control no fuera suficiente, Sasuke se sumó a sus problemas al perforar su pecho dos veces con un jutsu de rango A, diseñado con el único propósito de matar. Incluso ella nunca podría ser la misma si alguien a quien consideraba un hermano intentara matarla, no una sino dos veces. Dada la situación actual, Tsunade no tenía forma de ayudar a Naruto. Él era cercano a ella como su hijo. Sin embargo, incluso con su relación, ella no podía ayudarlo. No tenía forma de lidiar con situaciones difíciles. Cuando su corazón estaba agobiado por problemas, su forma de lidiar con ellos era emborracharse. Emborracharse no era algo que pudiera aconsejarle a Naruto que hiciera. Algo que involucrara Sake estaba fuera de cuestión y, desafortunadamente, el Sake era su calmante para el estrés. Eres libre de irte. Todas tus heridas han sido curadas, no hay necesidad de mantenerte aquí, dijo Tsunade en voz baja. Se dio la vuelta lentamente y dejó a Naruto solo. Solo esperaba que Hiraiya, que había estado escuchando, pudiera ser de ayuda para Naruto. Naruto. Naruto no dijo nada como señal de que reconocía sus palabras. En verdad, la escuchó. Solo tuvo muchos pensamientos que le impidieron hablar. Hiraiya apareció de la nada y se sentó cómodamente en la ventana justo cuando Tsunade había dejado solo a Naruto. Aún así, Naruto no reaccionó a la presencia de Hiraiya. Sus ojos simplemente continuaron compitiendo en un concurso de miradas con el techo. El estado de la competencia, hasta ahora, ha sido un punto muerto. Hiraiya miró a Naruto con tristeza. Al autoproclamado superpervertido le dolía ver a Naruto en la forma en que era. Desde que conoció al chico, siempre lo había visto sonreír a pesar de todo lo que enfrentaba a diario. Naruto era solo un niño, como cualquier niño, necesitaba el amor y el consuelo de la familia. Para superar los momentos difíciles, necesitaba que sus padres estuvieran allí para brindarle apoyo emocional. Al igual que Tsunade, Hiraiya no tenía forma de intentar hacer sonreír a Naruto. Si estaba agobiado por los problemas, se iba a hacer su investigación, para ser más precisos, a espiar. Era su forma de hacer frente a las dificultades de la vida como shinobi. Cuando uno es un ninja, experimenta mucho dolor, más comúnmente debido a la pérdida de seres queridos. Ser un shinobi era mucho más agobiante de lo que la mayoría de la gente pensaba. La gente lo toma a la ligera, pero las decisiones que tienen que tomar los shinobi pueden volver loco a un no shinobi debido a su peso. Incluso algunos shinobi pierden la cordura debido al peso de las decisiones que tienen que tomar. Sin embargo, a diferencia de Tsunade, Hiraiya estaba dispuesto a intentar algo. Puede que no fuera el más indicado para este tipo de situaciones, pero había vivido muchos años y experimentado muchas cosas para aprender unas cuantas cosas o dos. Tenía un don con las palabras dada su edad. Si quieres hablar con alguien que conozcas, aquí estoy para ti, Naruto, dijo Hiraiya después de una larga deliberación en su cabeza. Naruto permaneció como estaba, sus ojos nunca dejaron el techo. Hiraiya suspiró, esa no era la manera de empezar la conversación. Había estado escuchando cuando Tsunade le habló a Naruto. Tsunade había hablado, pero Naruto no respondió. Se quedó mirando al techo como un cadáver sin vida, congelado y frío. Si no le respondió a Tsunade, ¿qué me hizo pensar que me hablaría a mí? Pensó Hiraiya con un suspiro. Naruto, sé que debe ser difícil para ti aceptar que Sasuke intentó matarte, dijo Hiraiya dejando de mirar al rubio, pero tienes que aceptarlo. Sasuke intentó matarte y no fue porque no estuviera pensando con claridad o bajo la influencia del sello maldito como algunas personas podrían decir, dijo siendo honesto con Naruto. Podría ser duro, pero era la verdad y para que Naruto siguiera adelante, tenía que aceptarlo. Sasuke nunca fue tu amigo para empezar. Alguien como él ni siquiera merecía tu amistad. Deberías olvidarte de él y concentrarte en tu propia vida, le aconsejó Hiraiya a Naruto con calma. Naruto permaneció como estaba. Escuchó a Hiraiya. Nada de lo que Hiraiya había dicho aún había llegado a su mente. Hiraiya sabía que Naruto lo estaba escuchando a pesar de su falta de respuestas. No cometas el mismo error dos veces y dejes entrar a Sasuke nuevamente. Seguramente intentará matarte nuevamente, y la próxima vez podría tener éxito. Hiraiya le advirtió mirando a Naruto. Pero no dejes que esto te afecte. Aún tienes muchos amigos y toda la vida por delante. Después de unos segundos de silencio, Hiraiya habló de nuevo. No importa lo que Sasuke te diga. No lo escuches, hiciste lo correcto al obligarlo a regresar a la aldea y era tu misión hacerlo. Hiraiya realmente esperaba que Naruto se tomara en serio sus palabras. Sasuke no era una persona mentalmente estable. Estaba fuera de control y necesitaba ayuda real para lidiar con algunos problemas importantes que corren desenfrenados dentro de su cabeza. Si Naruto intentaba hacerse amigo de Sasuke nuevamente, el Uchiha seguramente intentaría matar a Naruto nuevamente si tuviera la oportunidad. Hiraiya sonrió orgulloso mientras un pensamiento se coló en su cabeza. No importa si usaste el chakra del Kyuubi o no, lo que importa es que tú, Hiraiya se quedó callado al ver a Naruto moverse. Naruto salió lentamente de la cama. Hiraiya lo miró con curiosidad. Naruto salió de la habitación sin siquiera mirar a Hiraiya. Hiraiya se quedó mirando a la puerta con un solo pensamiento corriendo por su cabeza. ¿Acaba de usar la puerta? Pensó para sí mismo. Por lo que había visto hasta ahora y lo que había oído, Naruto nunca, ni una sola vez, había usado las dos para salir del hospital. Tal vez era porque solía escaparse. Sin embargo, incluso cuando le daban permiso para irse, nunca usaba la puerta. Siempre era la ventana para Naruto. Esto es serio, debo ir a verlo pensó Hiraiya desapareciendo en una nube de humo. Naruto salió de la habitación del hospital. Hiraiya habló, lo escuchó. No cambió su línea de pensamientos. Sus pensamientos habían continuado como lo habían hecho antes de que Hiraiya apareciera. Nada de lo que Hiraiya había dicho hizo ninguna diferencia en su línea de pensamientos. Era como si el Sanin nunca hubiera hablado para empezar. Tal vez fue solo porque solo quería escuchar sus pensamientos solo. Tal vez fue porque estaba cansado de hacer lo que la gente siempre le decía que hiciera y solo quería intentar las cosas a su manera. Solo quería calcular las cosas por su cuenta, sin que nadie lo influenciara. Durante los últimos años, siempre tuvo al Sandaime, Iruka y Kakashi-sensei para ayudarlo a lidiar con algunos problemas. El Sandaime e Iruka fueron una gran parte de su toma de decisiones. Las decisiones que cambiaron la vida que tomó estaban bajo la influencia de lo que el Sandaime o Iruka tuvieron que decirle. Ahora solo quería ocuparse de las cosas por sí mismo. Los pasos de Naruto se detuvieron por completo. Entrecerró los ojos al ver la puerta a su derecha. Estaba abierta y podía ver claramente al ocupante de la habitación. Sasuke Uchiha Sasuke miró a Naruto con una mirada asesina. Si las miradas mataran, Naruto habría caído al suelo muerto por la feroz mirada que le dirigió. La mirada era lo suficientemente feroz como para provocar escalofríos en la columna vertebral de cualquiera. Desafortunadamente para Sasuke, a Naruto simplemente no le importó. Sasuke irradiaba un aura asesina al ver a Naruto. Nunca había sentido tanto odio hacia una persona. Siempre había odiado a Itachi más que a nada. Dedicó su vida a matar a Itachi, porque odiaba lo que su hermano había hecho. Odiaba a Itachi por matar a sus padres. Incluso la mención del nombre del hombre era suficiente para ponerlo al límite. Su odio hacia Itachi ardía dentro de su corazón. Estaba vivo y se alimentaba de sus emociones. Sin embargo, el odio que sentía por Naruto no se comparaba con el odio que sentía por Itachi. Era más exasperante porque no podía mover un músculo para hacerle algo al rubio. Su cuerpo estaba herido y su chakra estaba sellado, por si eso no fuera suficiente, estaba encadenado a su cama. La ira hervía en su interior y creaba un vapor ilusorio que salía de su nariz y sus orejas. Sasuke estaba más que enojado. Naruto era la razón por la que su chakra estaba sellado, él era la razón por la que estaba encadenado a la cama, él era la razón por la que había Anbu protegiéndolo. Los Anbu ni siquiera parpadearon mientras lo observaban. No querían que el Uchiha escapara. Si tuviera la oportunidad, Sasuke seguramente intentaría desertar de nuevo. Lo había hecho una vez y podía hacerlo de nuevo. Naruto se había interpuesto en su camino hacia el poder, en su camino hacia la venganza. Era imperdonable a los ojos de Uchiha Sasuke. No podía perdonar a Naruto por interponerse en el camino de lo único que significaba vida o muerte para él. Había pensado que Naruto sería capaz de entender, ya que conocía la soledad. En cierto sentido, Naruto era como él, por lo que pensó que Naruto sería capaz de entender lo que significaba la venganza para él. Sin embargo, estaba equivocado. El Dobe no lo entendía en absoluto. Sasuke se había maldecido a sí mismo por pensar que Naruto lo entendería. Naruto nunca tuvo padres para empezar. Nunca le quitaron a nadie. Naruto no hizo que su hermano matara a sus padres solo porque quería probar su fuerza. Naruto era diferente a él, nunca podrían ser iguales. No estaba en Konoha, los halcones lo vigilaban las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Naruto era el culpable de todo esto. Sasuke sintió que su orgullo estaba condenado, degradado por el hecho de que Naruto había logrado la hazaña de evitar que desertara al derrotarlo. Naruto, el último de su clase de la academia, lo había derrotado a él, Uchiha Sasuke, hermano de Uchiha Itachi y un genio por derecho propio. Naruto había logrado esa hazaña incluso cuando estaba usando el poder que Orochimaru le había dado. Incluso su Sharingan había madurado por completo y, sin embargo, no pudo derrotar a Naruto. Naruto había usado un chakra naranja rojizo para derrotarlo, pero eso no importaba. Una derrota era una derrota sin importar como viniera. Naruto había hecho algo que nunca en su vida había pensado que el idiota sería capaz de hacer. Le desconcertaba como un idiota, un bocazas y un tonto como Naruto podía derrotarlo, un Uchiha. Era más hábil que el idiota, era especial y tenía un linaje superior a cualquiera. Naruto no tenía ninguno, ni siquiera era hábil y, sin embargo, lo derrotó. El hecho de que Naruto lo derrotara era inaceptable. Burbujas de ira danzaban en el interior de su boca, desarmando la capacidad de pronunciar palabras de odio. Quería gritarle al rubio, despedazarlo con sus cabezas descubiertas. El hecho de que el rubio estuviera de pie en el pasillo, mirándolo con los ojos entrecerrados sin cuidado, lo incitó a asesinarlo con sus ojos y pensamientos. Naruto puso las marchas y comenzó a avanzar. No le dijo ni una palabra a Sasuke, ya que lo sentía. El hecho hizo que Sasuke se enojara más de lo que había estado. Sakura salió de la habitación de Sasuke y vio que Sasuke estaba mirando fijamente a alguien. Vio a Naruto alejarse y gritó. Naruto, espera. Naruto no se detuvo a escuchar lo que ella tenía que decir. Sakura aceleró el paso y se acercó a Naruto, que caminaba a un ritmo bastante cómodo. Escuché de Tsunade-sama que Sasuke-kun intentó matarte, dijo Sakura caminando junto a Naruto. Estoy segura de que no fue su intención. Sasuke-kun nunca haría algo así si estuviera pensando con claridad. No estaba pensando con claridad, dijo Sakura creyendo en sus propias palabras. No creía que Sasuke pudiera intentar matar a Naruto cuando estaba pensando con claridad. Naruto era su compañero de equipo, eran como una familia. La familia no intentaba matarse entre sí. Aunque nunca podría admitirlo ante nadie, Naruto era más cercano a Sasuke que ella. Bueno, de todos modos, solo quería agradecerte por cumplir tu promesa de traer a Sasuke-kun, dijo Sakura con una sonrisa genuina mientras se detenía. Naruto simplemente se alejó sin decir nada, absolutamente nada. Sakura se quedó quieta mirando a Naruto con una mirada confusa extendiéndose por su rostro. Oficina de locaje como cualquier otro día, Hiraiya irrumpió en la oficina de Tsunade a través de la ventana. Tsunade estaba acostumbrada a la forma única de Hiraiya de entrar a su oficina, pero a veces simplemente la molestaba. No podía entender por qué él elegiría usar la ventana cuando la puerta existía. No importa cuántas veces le haya dicho al San impervertido que use la puerta, él continúa usando la ventana. Incluso si ella cierra la ventana, él la rompe solo para poder entrar. A menudo era perturbador porque normalmente ella estaría tomando una siesta. Cuando Hiraiya entra a la oficina a través de la ventana, interrumpe su siesta. También podría estar haciendo algo privado, que no quiere que nadie vea. Incluso si cierra la puerta con llave, no puede dejar afuera a Hiraiya dado que él nunca usa la puerta. Tsunade suspiró cansada. A pesar de estar molesta por el comportamiento de Hiraiya, había un asunto importante que tenían que resolver. ¿Cómo te fue? Preguntó inclinándose hacia atrás en su silla. Necesitaría apoyarse en algo debido al peso del tema en cuestión. Hiraiya miró la aldea de Konohagakure no Sato a través de la ventana. Su mirada se dirigió a Tsunade. Sigue igual que cuando lo dejaste, respondió con el ceño fruncido. No le gustaba el estado mental de su estudiante. Tsunade asintió. ¿Qué tan malo crees que es? Preguntó en voz baja. El intento de Sasuke contra su vida lo golpeó duro. Nunca pensé que lo vería así. Sasuke debe haber significado mucho para él y Naruto debe haber confiado en él. Con el intento de Sasuke contra su vida, traicionó su confianza, respondió Hiraiya mientras volvía la mirada a las calles de Konoha. Que alguien en quien confiabas te traicionara era algo desgarrador, incluso para él. Sin embargo, tenía experiencia y no le afectaría tanto como a Naruto dado que todavía era solo un niño. ¿Crees que estará bien, Hiraiya? No soporto verlo así, dijo Tsunade con tristeza. Como cualquier madre, no podía soportar ver a Naruto en la condición en la que estaba. Quería verlo sonreír y reír, llamarla Bachan, hacer todas las cosas molestas que hacía. Podía lidiar con eso, pero no podía lidiar con lo que había sido de Naruto debido a las acciones de Sasuke. No te preocupes, él estará bien, solo necesita tiempo para lidiar con todos los problemas y volverá a ser feliz, dijo Hiraiya tratando de calmar las preocupaciones de Tsunade. A pesar de decirlo como si creyera que Naruto volvería a la normalidad, algo dentro de él le decía lo contrario. Espero que vuelva a ser el mismo de siempre pronto, afirmó Tsunade con una mirada preocupada en su rostro. Hiraiya asintió, tenemos que hacer algo con Naruto y Sasuke. No se les puede permitir estar cerca uno del otro o podría iniciarse otra batalla y si eso sucede, alguien podría morir dada la mentalidad actual de ambos. Hiraiya dijo mirando a Tsunade. Si los dos no estuvieran separados y Sasuke estuviera fuera del hospital, seguramente intentaría vengarse de Naruto por interponerse en su camino de venganza. Dado lo que había sucedido, Naruto ciertamente no esperaría a que Sasuke intentara matarlo nuevamente. La mención del nombre de Sasuke hizo hervir la sangre de la Godaime Okage. A ella nunca le gustó el mocoso Uchiha. Además, que él intentara matar a Naruto la estaba sacando de quicio. Ese mocoso, dijo Tsunade en voz baja, si hubiera sido por los malditos tontos del consejo, habría destrozado su cuerpo en el momento en que Kakashi lo trajo de vuelta junto con Naruto, dijo Tsunade con los puños apretados. Realmente deseaba que ella pudiera ir al hospital y golpear a Uchiha hasta que no fuera más que un saco de carne. No pienses en ese tipo de cosas, Ime, podrías terminar haciéndolo y sabes que no terminará bien, afirmó Jiraiya. Sabía por experiencia sobre el temperamento de Tsunade. Si ella se mantenía en la compañía de esos pensamientos y Sasuke entraba en su oficina, seguramente le rompería todos los huesos del cuerpo. Tsunade le dirigió a Jiraiya una mirada entrecerrada. Sabía que él tenía razón y odiaba que el pervertido tuviera razón. Pensar en eso sobre el mocoso Uchiha seguramente no le haría ningún bien ni a ella ni a Naruto. El consejo, para ser precisos, los ancianos, sin duda se enojarían si ella le hiciera algo a su preciado Uchiha. Estaba segura de que a los ancianos en realidad no les importaba el chico, sino su linaje, el Sharingan. Eso era lo que los hacía tolerar el comportamiento malcriado del Uchiha. Sasuke era necesario para la restauración del clan Uchiha, que ahora estaba casi extinto. Supongo que tienes razón, concedió Tsunade con voz cansada. He pensado en algo que ayudará a Naruto a aclarar sus pensamientos y lo hará más fuerte. En el momento en que esas palabras salieron de la boca de Jiraiya, Tsunade ya le había dado al pervertido Sanin toda su atención. Eres consciente de que Akatsuki está detrás de Naruto por el Kyuubi. Naruto puede ser capturado en cualquier momento si no tiene a alguien capaz de luchar contra criminales de rangos. Jiraiya hizo una pausa por un momento. Tsunade asintió con la cabeza al comprender las palabras de Jiraiya. Naruto también necesita entrenar para poder protegerse contra Akatsuki. ¿Qué estás sugiriendo, Jiraiya? Preguntó Tsunade. Tenía una idea de lo que su ex compañero de equipo estaba tratando de decir. Quiero llevar a Naruto a un viaje de entrenamiento de tres años. Lo entrenaré para que pueda protegerse de sus enemigos, al mismo tiempo que lo protegeré de Akatsuki, dijo Jiraiya, y el aire fresco de fuera de la aldea será bueno para Naruto dado su estado mental actual. Ir a un lugar con el que no está familiarizado le dará la mejor atmósfera para pensar con claridad, agregó Jiraiya vendiéndole la idea a Tsunade. Tsunade adoptó una expresión pensativa mientras analizaba las palabras de Jiraiya. Podía confiarle a Jiraiya la seguridad de Naruto. El pervertido era el más fuerte de la aldea. Podía encargarse de los criminales de rango S por sí solo. Naruto necesitaba el entrenamiento. Sus habilidades actuales eran bastante patéticas si fuera honesta. Sin el Rasengan y el Kage Bunshin, Naruto no tenía nada. Kakashi nunca entrenó al chico, algo que necesitaba discutir con el Hounin cuando lo viera. Salir de la aldea definitivamente sería la mejor opción para Naruto. Las nuevas caras y el entorno sin duda le brindarán al rubio nuevas experiencias diferentes a las de la aldea. Sin embargo, había otra cosa que podría poner todo eso en peligro. Jiraiya era a menudo irresponsable. No se podía confiar en que siempre vigilara a Naruto. Tendía a dejar al rubio y marcharse a hacer su investigación. Primero tienes que prometerme que no dejarás a Naruto solo espiando, afirmó Tsunade mirando a Jiraiya con una expresión seria en su rostro. Y me, te he dicho muchas veces que eso no es mirar fijamente, se llama a hacer investigación, dijo Jiraiya corrigiendo a Tsunade por su error al llamar a su preciada investigación mirar fijamente. Si no puedes prometerme eso, entonces no puedes llevarte a Naruto. Siempre puedo hacer que Kakashi y algún ambu de confianza lo entrenen aquí dentro de la aldea, dijo Tsunade con una sonrisa disimulada. Esa siempre fue una opción, pero Kakashi tuvo que verse obligado a hacerlo dado que había sido el sensei de Naruto durante meses y nunca le enseñó nada más que el ejercicio de caminar por los árboles. Está bien, no lo dejaré solo para hacer mi investigación, dijo Jiraiya en tono derrotado. Tsunade sonrió, aunque sabía que Jiraiya nunca dejaría de espiar. Lo había estado haciendo desde que ella recordaba que era joven. ¿Cuándo planeas irte? Dos días, respondió Jiraiya. Haré que firmen los papeles. Solo espero que no planees convertirlo en un pervertido como tú, terminó Tsunade con una mirada fulminante dirigida al Sanin. Jiraiya sonrió nervioso. Se le había pasado por la cabeza y nunca dejaría pasar la oportunidad si se presentaba. Antes de que Jiraiya pudiera repetir la historia, las puertas de la oficina se abrieron. Shizune entró en la oficina con un montón de papeles. Tsunade miró de inmediato la pila de papeles que sostenía Shizune. Tsunade-sama, los ancianos te están llamando a la cámara del consejo para una reunión del consejo, dijo Shizune colocando la pesada carga sobre el escritorio de Tsunade. ¿Quién convocó la reunión? Preguntó Tsunade apartando la vista del papeleo. Creo que fueron los ancianos. Los jefes de clan ya están presentes en las cámaras. Deberías dirigirte allí ahora. Tsunade suspiró levantándose de su silla, vamos Jiraiya y veamos que quieren esos viejos tontos. Ordenó Tsunade. Salas del consejo ¿Quién convocó esta reunión? Exigió la Godaime Okage mientras irrumpía en las cámaras donde el consejo Shinobi y los ancianos la esperaban. Yashi Yuga, jefe del clan Yuga. Nara Shikaku, jefe del clan Nara y comandante Hounin. Inuzuka Tsume, matriarca del clan Inuzuka. Inoichi Yamanaka, jefe del clan Yamanaka. Chouza Akimichi, jefe del clan Akimichi. Aburame Shibi, jefe del clan Aburame. Omurami Tocado, Koharu Utatana y Shimura Danzou estaban allí, los shinobis retirados. Todo este pueblo, incluido el Okage, formó el consejo Shinobi. Los miembros civiles del consejo no fueron invitados dado que no tenían voz ni voto en los asuntos Shinobi. Tsunade dio un paso adelante y se sentó en su asiento con Jiraiya muy cerca de ella. Nadie le diría que abandonara la sala del consejo, incluso cuando no era miembro. Era el más fuerte de la aldea y, lo más importante, un Sanin. Eso le otorgaba privilegios que otros Shinobi no tenían. ¿Y entonces? Gritó Tsunade entrecerrando los ojos para mirar a cada miembro del consejo que estaba alrededor de la mesa. Los jefes de clan desviaron la mirada hacia los ancianos, lo que provocó que Koharu hablara. Tsunade, fuimos nosotros quienes convocamos esta reunión, dijo. ¿Cuántas veces te he dicho que me trates con el debido respeto? Preguntó Tsunade retóricamente mientras fulminaba con la mirada al ninja retirado. Soy lago Daime Okage, y te dirigirás a mi Tsunade-sama o Okage-sama o haré que te echen del consejo, ¿entendido? Dijo Tsunade filtrando un poco de su intención asesina dirigida a Koharu para dejar en claro su punto. No puedes hacer eso, afirmó Koharu en tono desafiante. Ni siquiera el aclamado Yondaime Okage podía sacarlos del consejo, sin importar cuántas veces lo deseara. Tsunade no era tan inteligente como Minato Namikaze, por lo que donde Minato fallaba, ella estaba destinada a fallar. Si puedo y lo haré si continúas mostrándome esa flagrante falta de respeto. Dijo Tsunade en un tono firme dejando claro y creíble que podía deshacerse del anciano del consejo. Muy bien, Okage-sama, dijo Koharu sin mirar directamente a Tsunade. La generación más joven ha perdido el respeto por sus mayores, pensó Koharu. Tsunade no tenía experiencia y necesitaba la guía de ella y de los otros ancianos para llevar a la aldea al éxito, bueno, eso era según su propia creencia. Bien, entonces ¿por qué nos llamaste aquí? Preguntó Tsunade con plácida de haber tenido bajo control al viejo y tonto miembro del consejo. Danzou entrecerró los ojos ligeramente sin que nadie lo notara. Si uno pudiera mirarlo por fuera, uno pensaría que el viejo guerrero ni siquiera estaba pensando en nada. Su expresión estaba en blanco, como siempre, el lenguaje corporal no mostraba nada, como siempre. En el fondo, estaba pensando y planeando su próximo movimiento, pero lo primero es lo primero. Tsunade estaba desarrollando una columna vertebral, con la forma en que estaba manejando las cosas ahora no sería fácil manipularla. Sin embargo, Tsunade era Tsunade, es probable que cometa errores por descuido debido a su mal genio y las emociones que le impiden hacer su trabajo, pensó Danzou con una sonrisa interior. Convocamos esta reunión para discutir sobre Uchiha Sasuke y Uzumaki Naruto, afirmó Mura mirando a todos dentro de la cámara. Tsunade suspiró con una expresión sombría en su rostro. No podía estar contenta con el tema de la reunión. La reunión seguramente le daría más trabajo que hacer y más asuntos que resolver. Como todos sabéis, Uchiha Sasuke recientemente intentó huir de la aldea, pero afortunadamente fue devuelto a ella, continuó Mura. Nuestros hijos casi mueren al intentar traerlos de vuelta y escuché que casi logró matar a su mejor amigo, comentó Tsunade. No le importaba en absoluto el Uchiha. Su hijo, Kiba, estaba en el hospital en estado crítico por su culpa. Sus palabras se ganaron algunos asentimientos de los jefes de clan, que fueron ignorados felizmente por Mura mientras continuaba. Debemos hacer algo con él o intentará abandonar la aldea nuevamente si tiene la oportunidad. Como todos saben, no podemos permitirnos perder el Sharingan. Dijo dejando en claro que lo importante en Sasuke no era el niño en sí, sino su doujutsu y el hecho de que él era el único presente que podía producir más Sharingans. Sugiero que lo encerremos en una celda. Una sentencia de prisión es lo que se merece por intentar traicionar a la aldea y unirse a un traidor que lideró una invasión contra nosotros, afirmó Yashi con una expresión impasible en su rostro. Su sobrino estaba en el hospital en la UCI por culpa de Sasuke. No tenía nada contra el Uchiha, pero sus acciones habían provocado la condición de sus sobrinos. También era el castigo correcto para el dado que intentó traicionar a la aldea. Shikaku asintió, estoy de acuerdo con Yashi, el intento de Sasuke de traicionar a la aldea podría contarse como traición, dado que iba a unirse a Orochimaru, un criminal de rango S responsable de la muerte del Sandaime y la invasión de la que todavía nos estamos recuperando, afirmó Shikaku. Si sus acciones son vistas como traición, entonces le espera la ejecución, comentó Inoichi. Tsunade y Hiraiya tenían una sonrisa burlona en sus rostros. Les gustaba lo que decían los jefes de clan. Ninguno de ellos tendría problemas con que acusaran a Sasuke de traición. Lo que decían los jefes de clan alegraba a Tsunade. No podemos permitirnos tomar medidas tan extremas contra el chico. Es cierto que intentó traicionar a la aldea, pero eso fue bajo la influencia y manipulación de Orochimaru. Como ha dicho Omura, no podemos permitirnos perder el Sharingan. Necesitamos el Sharingan para fortalecer nuestro poder militar, objetó Koharu. El Sharingan era un arma poderosa que no podían permitirse perder si querían seguir siendo la aldea oculta más fuerte de las naciones elementales. ¿Qué sugieres? Preguntó Tsunade por si acaso. Sugiero un castigo más leve. Deberíamos encerrarlo en una celda durante seis meses y luego dejarlo salir para entrenarlo para que obtenga el poder que necesita para que no intente abandonar la aldea nuevamente. Todos sabemos que intentó abandonar la aldea por el bien del poder, afirmó Koharu con una mirada tranquila en su rostro. No, no podemos tratar al mocoso como a un niño malcriado. Sasuke no es diferente de cualquier otro shinobi de la aldea, por lo tanto, no se lo puede tratar de manera diferente. El trato favorable es lo que lo convirtió en lo que es ahora, afirmó Tsunade con firmeza. Estoy de acuerdo contigo, no podemos permitirle pensar que puede salirse con la suya. Se debe aplicar un castigo apropiado. Aunque estoy de acuerdo contigo en un punto, el Sharingan es de hecho un arma poderosa que no podemos permitirnos perder, habló Jiraiya por primera vez desde que llegó a la cámara. Danzo sonrió para sus adentros, Jiraiya le había dado la oportunidad de jugar su carta. Danzo se aclaró la garganta llamando la atención del resto del consejo. Tengo una sugerencia que agradará a todos. Dijo haciendo que todos se interesaran en lo que tenía que decir. Todos sabían que el viejo halcón de guerra siempre estaba tramando algo. Era obvio que el viejo halcón de guerra estaba preparado para esto. Ciertamente era interesante ver lo que había preparado esta vez. Dame el Uchiha. Puedo entrenarlo y darle el poder que desea, y a cambio lo convertiré en un arma perfecta para Konoha que nunca nos traicionara, dijo Danzo con una sonrisa disimulada. Su rostro permaneció en blanco, como si no hubiera dicho nada. Mientras que por dentro estaba planeando convertir a Uchiha en un arma perfecta para él mismo. Y un arma perfecta para ti, pensaron la mayoría de los miembros del consejo mientras miraban a Danzo. Tsunade pensó por un momento. Eso podría funcionar. No tengo dudas de que puedes convertirlo en un arma para Konoha, pero como todos los shinobi que entrenas, resultan ser leales a ti hasta el final. Tsunade comentó sin ocultar el hecho de que sabía que su robot todavía estaba activo. Los robot estaban altamente entrenados y podrían ser útiles en el futuro, por lo que no había hecho nada en su contra. Pero tener a Sasuke encerrado en sus bases robot no le dará la oportunidad de escapar. Fue un movimiento arriesgado permitir que Danzo tuviera a Sasuke, pero fue lo mejor dada la situación actual. También la dejará sin poder lidiar con Sasuke. Mi entrenamiento también le enseñará al muchacho buenos morales, añadió Danzo intentando hacer las cosas a su favor. Si no hay objeciones, permitiré que Danzo entrene a Sasuke, dijo Tsunade mirando alrededor de la mesa para ver si había alguna objeción. Los jefes de clan no dijeron nada. Si Tsunade estaba permitiendo que Danzo tuviera a Sasuke, debía tener un plan preparado. Homura y Koharu no pusieron objeciones. Al no ver objeciones, Tsunade volvió a hablar. Te permitiré tener a Sasuke bajo una condición. Danzo entrecerró los ojos hacia Tsunade. Solo estás entrenando a Sasuke para que se vuelva fuerte y leal a la aldea. Lo devolverás bajo mi control después de que hayas terminado de entrenarlo y me darás informes mensuales sobre su progreso, afirmó Tsunade con firmeza. Danzo asintió, estaba de acuerdo con las condiciones. Había esperado que ella dijera algo así. Habría sido un tonto si pensara que Tsunade lo dejaría sin control y permitiría que Sasuke trabajara por su road. Bien, creo que eso es todo por ahora, afirmó Tsunade. Okage-sama, dijo Koharu, hay otro asunto que necesita ser discutido. ¿Cuál es? Preguntó Tsunade con impaciencia. El Kyuubi. Danzo respondió que deseaba tener al Kyuubi bajo su control. Con Sasuke y el Kyuubi bajo su control, sería imparable. Podía imaginarse sentado en el asiento del Okage con sus armas arrodilladas a su lado. ¿Te refieres a Naruto, verdad? Dijo Tsunade mirando peligrosamente a Danzo. Danzo asintió en respuesta. El problema con Naruto ya ha sido resuelto, así que no hay necesidad de discutirlo, afirmó Tsunade con desdén. ¿Nos podrías contar qué has discutido y con quién? Preguntó Danzo. He hablado de Naruto con Hiraiya. Naruto seguirá con Hiraiya a un viaje de entrenamiento de tres años, respondió Tsunade. Esa es una solución lógica. Hiraiya-sama es el más fuerte y el único capaz de proteger a Naruto. El viaje de entrenamiento ayudará a Naruto a volverse más fuerte para que pueda protegerse a sí mismo en el futuro, comentó Shikaku. Tsunade asintió. No habrá nada más que discutir sobre Naruto. He tomado una decisión y no la cambiaré. Tsunade afirmó firmemente con una mirada feroz desafiando a cualquiera, Danzo, a decir lo contrario. Bien, esta reunión ha terminado, pueden retirarse todos. Dijo Tsunade despidiendo a todos. Danzo salió de la cámara con una mirada tranquila en su rostro. A pesar de no poder conseguir al Kyuobi, pero esperaría. No había llegado tan lejos porque estuviera impaciente. La paciencia era una virtud, lo sabía. Conseguiría tener en sus manos al Kyuobi, o eso creía. Eso salió bien como lo esperaba, y estás manejando a los ancianos mucho mejor de lo que lo hizo el sensei, comentó Hiraiya después de que todos habían abandonado las cámaras excepto el y Tsunade. Sí, lo hizo, dijo Tsunade con una pequeña sonrisa. Eso es porque yo no soy como sensei. A sensei le importaba demasiado lo que pensaban y les permitió tomar algunas decisiones por él, afirmó Tsunade. Hiraiya asintió con la cabeza. El sandaí me había permitido que los viejos tontos dictaran la mayoría de las cosas bajo su supervisión. Incluso permitió que Danzo hiciera lo que quisiera. Me sorprende que hayas permitido que Danzo entrenara a Sasuke sabiendo que podría intentar que el mocoso le fuera leal. Hiraiya dijo. ¿Estás seguro de que fue una buena decisión? Fue un movimiento arriesgado, pero dudo que incluso Danzo logre convertir al mocoso en su arma personal. Puede que consiga que el mocoso se quede en la aldea, pero controlándolo. Dudo que eso suceda, dijo Tsunade sin saber cuánta razón tenía. Al día siguiente Naruto estaba sentado solo en el monumento de locaje que dominaba la aldea. Sus ojos parecían estar mirando más allá de la aldea de Konohagakure no Sato. Sus ojos no miraban a Konoha, sino más allá de la aldea, a sí mismo. Se miraba a sí mismo a través de la aldea. Un espejo de sí mismo reflejado al final de la aldea mostraba una imagen bastante sombría de él, una que era como un extraterrestre que asustaría a quienes lo conocían. No todos los días la persona más feliz de Konoha podía volverse triste. Era algo que sorprendía incluso a quienes lo odiaban. La gente espera ver a Naruto sonriendo de izquierda a derecha. Aunque a menudo se decía que eso era molesto, era lo que la gente esperaba de Naruto. Cualquier cosa menos que eso era impactante. Naruto no había visto a ninguno de sus amigos que estaban en el hospital. Ni siquiera fue a comprar ramen. El puesto de ramen era el lugar al que siempre iba después de salir del hospital. Sin embargo, Naruto no estaba funcionando como lo hacía normalmente. Sus caminos se habían perdido, algunos olvidados y otros simplemente no le importaban. Kakashi apareció a través de Shunshine y se paró al lado de Naruto. No tenía su libro naranja habitual en sus manos. Kakashi carecía incluso de su habitual sonrisa en los ojos. Su ojo derecho parecía desenfocado. Uno podía decir muy bien que el Hounin no estaba teniendo el mejor de los días. El Hounin parecía haber estado llorando y no haber dormido en un tiempo. Kakashi había estado pasando por un momento de confusión emocional. La confusión emocional lo estaba destrozando porque se sentía culpable por lo que le había sucedido a Naruto. Él fue quien le enseñó a Sasuke el jutsu que usó en Naruto. El jutsu fue creado para matar. Nunca pensó que Sasuke usaría su jutsu característico en un compañero de equipo, especialmente Naruto. Si Naruto hubiera sido asesinado, también podría haberse suicidado, ya que no habría podido vivir consigo mismo. Naruto significaba más para él que Sasuke o cualquier otra persona que estuviera viva. Puede que no se haya tomado el tiempo de entrenar al rubio, pero eso no significaba que no le importara. Naruto podría no saberlo, pero era como su hermano pequeño, dado que el padre de Naruto era su sensei y había sido como un padre para él. El padre de Naruto incluso le había enseñado su preciado jutsu, el Rasengan. Era solo una señal de lo cercano que realmente era al padre de Naruto. El hecho de que Naruto no conociera a su padre no alivió su confusión. Los ojos de Naruto se quedaron fijos en el reflejo de sí mismo como si no reconociera la presencia de Kakashi. Ese hombre era un desastre emocional, tenía sus propios problemas con los que lidiar y no necesitaba añadir más a los que ya tenía. Naruto, dijo Kakashi sacando a reducir toda la confianza que podía para poder decir lo que quería decir, lamento lo que Sasuke te hizo. Nunca debí enseñarle ese jutsu. Es mi culpa por enseñárselo, simplemente nunca pensé que lo usaría contigo. Kakashi dijo que la tristeza, la culpa y el arrepentimiento goteaban del tono de su voz. Naruto se puso de pie y se giró para mirar a Kakashi. Kakashi pudo ver claramente que estaba mirando más allá de él. Culpa, arrepentimiento, no tengas nada de eso, dijo Naruto con voz monótona antes de alejarse. Las palabras bailaban dentro de la cabeza de Kakashi. No podía entender lo que Naruto quería decir con sus palabras. ¿Naruto le estaba diciendo que no se arrepintiera de haberle enseñado Chidori a Sasuke? ¿Le estaba diciendo que no debería sentirse culpable por las acciones de Sasuke? Si eso era todo, ¿Naruto no lo encontraba culpable por las acciones de Sasuke? ¿Naruto le estaba diciendo que se sintiera triste por lo que Sasuke le hizo? Todas las preguntas lo dejaban confundido. No podía entender lo que Naruto quería decir. Para entenderlo tendría que encontrar a alguien que pudiera ayudarlo. Más tarde ese día, ramen y Charaku Naruto estaba almorzando en el puesto de ramen. Estaba comiendo su ramen a un ritmo bastante cómodo. No lo estaba devorando como lo hacía normalmente. Lo estaba saboreando. Esto hizo que tanto Teuchi como Aiyame lo miraran con los ojos muy abiertos. ¿Naruto, está todo bien? Aiyame le preguntó bajando el tono. Naruto solo sacudió la cabeza y continuó comiendo su ramen. No iba a mentir y decir que las cosas estaban bien cuando no era así. Él no estaba bien y diría que no estaba bien. Decir que estaba bien cuando no era así no ayudaba en absoluto. Padre e hija miraron a Naruto fijamente. Nunca lo habían visto así antes. Incluso cuando no estaba teniendo un buen día, mentía y decía que estaba bien. Esta vez, de hecho, les dejó en claro que no estaba bien. El hecho de que ni siquiera sonriera o respondiera los hizo preocuparse por el rubio. ¿Hay algo que podamos hacer por ti, Naruto? Preguntó Teuchi mirando directamente al rubio. Naruto volvió a negar con la cabeza, pero esta vez lo hizo en señal negativa. Antes de que Teuchi pudiera decir algo, Hiraiya apareció junto al rubio a través de Shunshine. El sanin de cabello blanco se sentó en una silla al lado de Naruto. ¿Puedo tomar un tazón de ramen de miso, por favor? Dijo Hiraiya mirando a Teuchi. Teuchi asintió y se fue a la cocina con su hija. Naruto continuó comiendo su ramen como si Hiraiya ni siquiera estuviera allí. A Iame le trajo a Hiraiya su ramen y el sanin comenzó a comer. El puesto de ramen fue recibido con unos minutos de silencio. Naruto no tenía nada que decirle a Hiraiya, Hiraiya solo estaba tratando de ver si Naruto diría algo primero. Te llevaré a un viaje de entrenamiento de tres años, dijo Hiraiya rompiendo el silencio. Acababa de decirlo pensando que eso podría animar al rubio. Sin embargo, Naruto ni siquiera se detuvo ni parpadeó ante sus palabras. Después de terminar su ramen, Naruto se puso de pie y le dio la espalda al puesto de ramen. Te estaré esperando en la puerta, dijo alejándose del puesto de ramen. ¿Quieres que nos vayamos ahora? Preguntó Hiraiya. Naruto se dio la vuelta y encaró a Hiraiya. Le dirigió a Hiraiya una mirada que claramente decía. Pensé que mis palabras lo dejaban claro. Le dirigió a Hiraiya una mirada y se dio la vuelta nuevamente, alejándose. Bien, primero iré a ver a Tsunade y me, dijo Hiraiya, más para sí mismo que para Naruto. Miró a Iame y vio la mirada preocupada en su rostro. No te preocupes, él estará bien. Cuando regresé a la aldea, volverá a ser el mismo de siempre, le dijo Hiraiya a Iame tratando de calmar las preocupaciones del adolescente. Espero que así sea, dijo a Iame con tristeza. Hiraiya sonrió antes de darse cuenta de algo. Ese maldito mocoso me dejó con la cuenta. Gritó Hiraiya, particularmente a nadie. Naruto se había ido sin pagar su ramen, lo que significaba que tenía que pagar. Odiaba pagar las cuentas, odiaba usar su dinero. Por eso, cuando viajaba con Naruto mientras buscaban a Tsunade, usó el dinero de Naruto para pagar las cuentas. Veinticinco minutos después Hiraiya apareció en las grandes puertas de Konohagakure no Sato en un remolino de hojas. Había ido a Tsunade para conseguir los documentos para él y Naruto. Los documentos los ayudarían cuando visitaran otras aldeas y para cuando regresaran. El ocaje firmó los documentos. Los documentos también actuaron como prueba de que efectivamente estaban en un viaje de entrenamiento, en caso de que alguien cuestionara su desaparición. Hiraiya vio a Naruto apoyado contra la pared con las manos en los bolsillos. Se dio cuenta de que Naruto no se había cambiado de ropa y ni siquiera llevaba una bolsa para sus cosas. Naruto caminó hacia adelante y pasó junto a Hiraiya. Hiraiya se dio la vuelta y miró la espalda de Naruto. Naruto, ¿dónde está tu bolso? No puedes ir a un viaje de entrenamiento sin empacar algunas cosas esenciales, dijo. No tengo nada que empacar. Por lo tanto, no necesito una bolsa, respondió Naruto monótonamente mientras continuaba alejándose de la puerta. Hiraiya suspiró y siguió a Naruto por detrás. Estos tres años seguramente serán largos si no cambia rápidamente pensó Hiraiya mirando a Naruto. Tres días después Naruto estaba acostado en una cama en un hotel. Estaban en un pequeño pueblo que habían conocido. Hiraiya había intentado sacarle dinero a Naruto para pagar sus habitaciones. Sin embargo, Naruto le había dicho al Sanin que no tenía dinero para pagar la cuenta del hotel. Hiraiya pagó, aunque vio con tristeza que su dinero lo abandonaba. No había pasado mucho desde que dejaron Konoha. Simplemente caminaban en silencio. Hiraiya había intentado iniciar conversaciones, pero le resultaba difícil mantener una conversación dado que Naruto no quería hablar. Solo quería viajar en paz sin ningún problema. Hiraiya miró a Naruto. Voy a ver a mi contacto espía. Quédate aquí y no salgas. Si tienes hambre come aquí en el hotel. Hiraiya dijo. Puede que vuelva mañana, pero no te preocupes. Si pasa algo, invoca a un sapo para que me lo informe. Terminó sus instrucciones y salió de la habitación. Naruto entrecerró los ojos en la puerta después de que Hiraiya se fue. Hiraiya aún no le había dicho cómo iban a entrenar. Nunca había mencionado ni una palabra sobre entrenamiento. Siempre era así con Hiraiya, prefería espiarlo antes que entrenarlo. Hiraiya solo le había enseñado el Rasengan porque era la única forma de lograr que lo acompañara en su búsqueda de Tsunade. Naruto pensó por un momento. Cuando Hiraiya lo estaba entrenando antes de los exámenes finales de Chunin, nunca lo entrenó para mejorar sus habilidades. El Sanin solo lo había hecho firmar el contrato de invocación. Nunca lo entrenó en nada más, aparte de ejercicios de control de chakra y aprender a usar el chakra del Kyuubi. En cierto sentido, era como Kakashi, la única diferencia era que Hiraiya le había enseñado algunas cosas útiles. Sin embargo, todos favorecían algo más que entrenarlo. Durante su tiempo con Hiraiya, el Sanin siempre había hablado sobre utilizar el chakra del Kyuubi. Era como si Hiraiya pensara que no era nada sin el chakra del Kyuubi. Controlar el chakra del Kyuubi era probablemente lo que Hiraiya le iba a enseñar durante los tres años. Naruto recordaba correctamente, el Sanin ya había comenzado a entrenarlo en el uso del chakra del Kyuubi. Seguramente no iba a entrenar de la manera que quería y su arsenal de Jutsu no aumentaría si se quedaba con Hiraiya. El Sanin le había enseñado a caminar sobre el agua. Aún tenía que perfeccionar el ejercicio. Los ejercicios de control de chakra eran sin duda lo que harían primero, y con Hiraiya, tardarían un año en completar los ejercicios. Si fuera honesto consigo mismo, diría que su arsenal de ninjutsu era patético. Todo lo que tenía era el Rasengan y el Kagebunshin. Quítale eso y no tendría nada, sería tan inútil como Sakura. Naruto quería aumentar sus propias habilidades. El chakra del Kyuubi actuaría como su último recurso de carta de triunfo. Quedarse con Hiraiya ciertamente no le haría ningún bien. Sin pensarlo dos veces, Naruto caminó hacia la bolsa de Hiraiya. La abrió y sacó los documentos de su viaje de entrenamiento. Dobló el documento y se lo guardó en el bolsillo sin pensarlo dos veces. Naruto salió de la habitación tranquilamente usando la puerta. Incluso usó la puerta al salir. No tenía prisa ni miedo de que Hiraiya lo atrapara. Naruto sabía que Hiraiya se estaba emborrachando en algún lugar con mujeres a las que le pagaba. El pervertido tardaría un día o más en regresar. Cuando lo hiciera, no lo encontraría. No necesitaba dejar una nota diciendo que se había ido, Hiraiya era lo suficientemente inteligente como para saber que se fue por su cuenta. Dos días después no tenía idea de a dónde iba. Simplemente corrió a través del bosque del País del Fuego. Descubriría a dónde ir tan pronto como estuviera lejos de Hiraiya. Años de experiencia escondiéndose de los Zambu después de haberle hecho una broma a la aldea sin duda, le servirían para quitarse de encima a Hiraiya hasta que encontrara un lugar donde esconderse. Hola Naruto-kun. Dijo una voz detrás de Naruto obligándolo a detenerse. Naruto se maldijo a sí mismo porque alguien lo había encontrado tan fácilmente. No habían pasado ni tres días desde que se dio a la fuga y ahora ya lo habían encontrado. Miró su mono y lo maldijo, recordando lo que la gente había dicho sobre él. Tal vez delate mi posición fácilmente, pensó Naruto mientras se daba la vuelta para ver quién lo había encontrado. Naruto se dio la vuelta para ver quién lo había llamado por su nombre. Sus ojos se abrieron de par en par al ver al hombre que sus ojos llegaron a ver. Estaba realmente sorprendido de ver al hombre frente a él. Nunca pensó que el hombre lo encontraría solo justo después de haber dejado a Hiraiya. Nunca, algo así nunca pasó por su mente, ni siquiera una pizca de ello. El hombre vestía una capa de Akatsuki y tenía ojos de color rojo sangre llamados Sharingan. Había visto al hombre antes cuando había tratado de capturarlo. Fue una vez que estuvo con Hiraiya mientras buscaban a Tsunade. Durante ese tiempo, este hombre que estaba viéndole había demostrado lo fuerte que era al golpear a Sasuke, su propio hermano, como si nada. Este hombre era un criminal de rango S, y el que había masacrado al clan Uchiha sin ayuda de nadie. Muchos le temían y admiraban por su poder. Era el Uchiha más fuerte de su generación y un prodigio del clan Uchiha. Los pensamientos de Naruto sobre el hombre eran que debería huir de él dado que le habían asignado capturarlo para el Kyuubi. Este hombre era Uchiha Itachi. Independientemente de lo que su cuerpo le dijera, Naruto sabía que no podía escapar de Itachi. No era lo suficientemente rápido para hacerlo, ni siquiera tenía el poder para frenarlo. No importaba cuánto corriera, Itachi lo atraparía antes de que llegara a algún lado. Huir no tenía sentido. Solo sería una pérdida de tiempo y energía intentar cualquier cosa. Naruto se maldijo a sí mismo por haber sido atrapado tan fácilmente. De todas las personas que podían llegar hasta él, solo tenía que ser Itachi, el hombre que estaba tratando de capturarlo. Itachi era su enemigo, por lo que que su enemigo lo atrapara solo dos días después de dejar a Hiraiya era preocupante. Naruto dejó de maldecirse y saltó al suelo. Sus rasgos se quedaron en blanco, sin mostrar nada, ninguna señal de miedo o preparación para pelear. Naruto solo parecía tranquilo con una expresión en blanco que haría que la mayoría tuviera dificultad para leer lo que estaba pasando en su cabeza. Uchiha Itachi dijo Naruto monotonamente, ¿has venido a capturarme? Preguntó. Itachi negó con la cabeza, sin confundir a Naruto, aunque el rubio nunca mostró confusión en su rostro. Itachi se acercó más a Naruto antes de detenerse. Sus rasgos eran tan estoicos como siempre. Sígueme, dijo Itachi pasando junto a Naruto sin volver a mirar al rubio. Naruto no tenía otras opciones. Estaba prácticamente capturado. Aunque Itachi no mostró intenciones hostiles hacia él, todavía tenía la guardia alta. Pensándolo bien, el Uchiha nunca mostró intenciones hostiles hacia él, incluso cuando había venido a capturarlo la vez que estaba con Hiraiya. Sin embargo, eso no significaba que el hombre no quisiera capturarlo. La última vez incluso le había pedido que lo acompañara a él y a su compañero para que pudieran llevárselo y arrancarle el Kyuubi. De todos modos, no tenía otra opción en el asunto. La última vez se mantuvo firme y trató de luchar porque era un tonto. Al pensar que podía acabar con un criminal de rango S dejando escapar un suspiro, Naruto se dio la vuelta y siguió a Itachi. El hecho de que estuviera siguiendo lo que Itachi le había ordenado no significaba que se dejaría llevar fácilmente. Esperaría su momento, si en efecto Itachi lo llevaba a la base de Akatsuki, sacaría todo lo que tenía para intentar escapar, incluso si hacerlo pudiera costarle la vida. Caer sin luchar nunca fue su estilo. En este momento, simplemente lo estaba haciendo de la manera inteligente. Durante tres días, Naruto siguió a Itachi. Saltaban entre los árboles a gran velocidad. Solo descansaban un poco para recuperar la energía gastada. Mientras se detenían, Itachi cazaba comida para que comieran. Uno no podía viajar con el estómago quejándose durante días. La única vez que Itachi hablaba era cuando le decía a Naruto que se detuviera para descansar y cuando le decía que se preparara para poder irse. Sin embargo, a Naruto no le importaba el silencio. Le funcionaba mejor. Todavía tenía que trabajar en qué hacer con su vida después de los eventos del Valle del Zin. Su vida pasada fue lo que llevó a que sucediera el evento en el valle. No quería dejar esa vida nuevamente. No deseaba ser traicionado nuevamente, dolía más que cualquier otra cosa. Mientras viajaba con Itachi en silencio, estaba trabajando en encontrar una solución para sí mismo. También tuvo que pensar en su entrenamiento. El entrenamiento fue la razón por la que abandonó Konoha en primer lugar. El entrenamiento fue la razón por la que abandonó a Hiraiya. También estaba su situación actual. Cualquier elección que hiciera con respecto a su futuro no valdría nada si Itachi lo llevaba al nido de Akatsuki. Sintió que una parte de él le decía que ese no era el caso, pero aún así nunca podía estar seguro. No sabía mucho sobre Itachi. Lo que sabía era que era el hermano mayor de Sasuke, un miembro de Akatsuki y el hombre responsable de la masacre del clan Uchiha. Lo que sabía era simplemente conocimiento común que todos los que habían oído hablar de los Uchiha lo sabían. También se preguntaba a dónde lo llevaba el Uchiha. Itachi nunca dijo a dónde lo llevaba, sólo le dijo que lo siguiera. Itachi estaba realmente sorprendido de que Naruto pudiera seguirle el ritmo sin sacar la boca como un perro cansado que jadea por aire. Había escuchado que el chico era enérgico, pero no creía que fuera tan enérgico. El hecho de que sólo pareciera un poco sin aliento significaba que el chico tenía mucho chakra y resistencia. Incluso para un Hinchuriki, ya tenía que estar cansado. No todos los días uno encontraba un Genin que pudiera seguirle el ritmo a un Shinobi de rango ese sin siquiera quejarse. Unas horas después, Itachi se bajó de los árboles y Naruto lo imitó. Caminaron lentamente durante unos minutos antes de llegar a lo que parecía ser una casa. El frente de la casa tenía pintado el escudo del clan Uchiha. La casa estaba oculta, por lo que sería un escondite. Naruto siguió a Itachi por detrás mientras entraban por las puertas de la casa. Itachi llevó a Naruto a la cocina y le hizo un gesto al rubio para que se sentara. Naruto fue el primero en hablar, estaba confundido. No parecía que Itachi quisiera llevarlo al nido de Akatsuki. ¿Qué es este lugar? Preguntó mirando directamente al Uchiha. Escondite del clan Uchiha, respondió Itachi con un tono impasible. Era uno de los escondites que se encontraba dentro del bosque del País del Fuego. El clan Uchiha tenía muchos escondites alrededor de las naciones que usaban antes de que se formaran las aldeas ocultas. ¿Cómo pudiste encontrarme tan fácilmente después de que abandoné a Jiraiya? Estaba seguro de que había cubierto mis huellas lo suficientemente bien como para esconderme de todos, preguntó Naruto con curiosidad. Itachi lo encontró justo después de haber abandonado a Jiraiya. Sabía que a Itachi le habían asignado capturarlo, Jiraiya se lo había dicho. Sin embargo, el momento de la aparición de Uchiha lo estaba despertando la curiosidad. Te he estado observando desde tu pelea con Sasuke en el Valle del Fin, respondió Itachi mientras buscaba con la mirada cómo reaccionaría Naruto al recordar su pelea con Sasuke. Naruto no respondió, lo que lo hizo sospechar del rubio. ¿Por qué? ¿Fue para que pudieras capturarme fácilmente? Itachi negó con la cabeza. No te estaba observando por mi trabajo como miembro de Akatsuki. Te estaba observando porque estaba interesado en ti. Naruto miró a Uchiha por un segundo. ¿Por qué? Tú eras la única persona que había sido cercana a mi tonto hermano menor, tan cercana que solían verse como hermanos, y otras razones, respondió Itachi con indiferencia. Naruto notó eran y usaron, Itachi hace referencia a su relación en tiempo pasado, eran. Algo así como una sonrisa se formó en el rostro de Itachi, aunque solo por un segundo. Eres más perceptivo de lo que la gente cree, comentó Itachi. Naruto simplemente se encogió de hombros. También estás más tranquilo de lo habitual dada la situación en la que te encuentras. Además, la mirada impasible en tu rostro no es algo a lo que parezca haberse adaptado recientemente. Parece que ha estado ahí desde hace bastante tiempo, agregó. Nuevamente, Naruto simplemente se encogió de hombros, tal vez podría haber sido. Él respondió, ¿y? Naruto continuó volviendo a su pregunta. Dada tu reacción ante los intentos de Sasuke de matarte, y como eres ahora, es lógico que ya no lo veas como tu hermano, dijo Itachi rotundamente. Sasuke estaba dispuesto a matarte por el bien del poder. El poder para Sasuke lo era todo, era su vida, su mayor deseo y si alguien se interponía en su camino para obtener poder, él barra a ella sin duda serían sus enemigos. Viendo que hiciste precisamente eso, lo que resultó en los intentos de Sasuke de quitarte la vida. Es lógico concluir que ninguno de ustedes se ve como hermanos nunca más, respondió Itachi como si hubiera leído las mentes de Naruto y Sasuke. Naruto asintió, Sasuke ya no significaba nada para él. En el momento en que Sasuke le atravesó el pecho con un Shidori en un intento de matarlo, su relación estaba muerta. Sasuke había logrado matarlo. Como tal, Sasuke estaba muerto para él. El Sasuke que estaba vivo ahora era como cualquier otro shinobi de Konoha. No le haría ningún bien seguir aferrándose a un bastardo egoísta como Sasuke. A Luchia solo le importa su venganza y él no le importaba, por eso había intentado matarlo. Por lo tanto, no tenía que preocuparse por alguien así. En pocas palabras, ya no le importaba Sasuke. Por eso ni siquiera estaba pensando en formas de matar a Itachi por lo que le hizo a Sasuke. Cualquier problema que tuvieran los dos, eran sus propios problemas. A él no le importaba nada. No tenía intenciones de vengarse de Sasuke por intentar matarlo. No valía la pena el esfuerzo. ¿Por qué me trajiste aquí? Preguntó Naruto preguntándose por qué el criminal de rango ese lo había traído al escondite. ¿Por qué dejaste a Hiraiya y huiste por tu cuenta? Itachi respondió con una pregunta propia. Quería entrenar respondió Naruto simplemente. Hiraiya es un sanin. Podría haberte dado el entrenamiento que necesitas, afirmó Itachi. Cualquiera estaría encantado de tener la oportunidad de ser entrenado por uno de los tres ninjas legendarios, los sanin. Sin embargo, Naruto huyó de Hiraiya, un sanin. La mayoría de la gente se refiere a él como el más fuerte de los sanin. Fue interesante escuchar por qué Naruto había dejado a Hiraiya. Naruto negó con la cabeza. El único entrenamiento que habría recibido si me hubiera quedado con Hiraiya habría sido ejercicios de control de chakra, algunas lecciones de Taijutsu y aprender a controlar el chakra del Kyuubi. Naruto afirmó, ese tipo de entrenamiento solo me hace depender del Kyuubi. Sin el chakra del zorro, no sería nada. Itachi asintió, lo sabía muy bien. Los shinobi con habilidades especiales, en el caso de Naruto, el suministro casi ilimitado de chakra del Kyuubi, tendían a depender de sus habilidades especiales. Los miembros del clan Uchiha habían llegado a depender de su doujutsu y sin él no serían nada. Incluso habían olvidado cómo luchar sin su doujutsu. Tal mentalidad se debía a que los Uchiha creían que eran superiores a otras personas dado que manejaban un doujutsu más poderoso que otros. Es cierto que su doujutsu era de hecho poderoso, pero eso no los convertía en un clan poderoso. Muchos shinobi fuertes habían ideado formas de contraatacar las habilidades del Sharingan, a menudo volviéndolo inútil en una batalla. Naruto era un Hinchuriki si dependía demasiado del Kyuubi en lugar de su propia fuerza, sería un desastre. Si se encontrara con alguien que estuviera familiarizado con los sellos, simplemente cortaría el flujo de chakra del Kyuubi hacia Naruto, lo que le haría imposible usar el chakra. Aún así, ¿estás seguro de que eso es todo lo que podría haberte enseñado? Naruto asintió, Hiraiya no lo pensaría dos veces para abandonarme solo para poder ir a hacer su investigación. Pasaron unos momentos de silencio. Itachi rompió el silencio después de pensar en algo, te traje aquí para ofrecerte entrenamiento, reveló. La calma de Naruto se desmoronó en cuestión de segundos después de que las palabras de Itachi le llegaran. Itachi era un criminal, alguien que era miembro de una organización que lo perseguía. Fue impactante escuchar a Luchiya ofreciéndole entrenamiento cuando unas semanas atrás había estado tratando de capturarlo. ¿Te escuché bien? Itachi solo sonrió levemente, la reacción de Naruto a su oferta ciertamente fue divertida de ver. La calma que el rubio había estado cargando simplemente flaqueó con unas palabras inesperadas. El chico todavía tenía un largo camino por recorrer y unas simples palabras podían hacerle perder la calma. ¿Eres un miembro de Akatsuki, la misma organización que me persigue por el Kyuubi? Hace apenas unas semanas, intentaste secuestrarme con ese tiburón, dijo Naruto desconcertado por el hecho de que Itachi le estuviera ofreciendo entrenamiento. Tiburón, se refería Naruto a Kisame. Ya no soy miembro de Akatsuki, reveló Itachi sorprendiendo aún más a Naruto. Es cierto que intenté capturarte, pero eso fue cuando todavía era miembro de la organización, dijo Itachi sin encontrar ninguna razón para ocultar la parcial verdad. Me resulta difícil creerlo, dijo Naruto, desterrando las facciones de sorpresa de su rostro. Sin embargo, sé que no estás tratando de capturarme. Si quisieras, ya lo habrías hecho en el momento en que te vi. Eres lo suficientemente fuerte como para dejarme inconsciente en un abrir y cerrar de ojos. Hizo una pausa por un momento, sin embargo, tu oferta me da curiosidad, ¿por qué me ofrecerías entrenamiento? Ya no tengo apegos a tu hermano y solo soy un antiguo objetivo para ti. Eres mucho más inteligente de lo que haces creer a la gente, comentó Itachi después de que Naruto hubiera hablado. Naruto simplemente se encogió de hombros de nuevo, no tuvo que explicar por qué parecía un poco inteligente cuando Konoha lo conocía como un idiota glorificado. Eres una persona interesante con un buen corazón. A pesar de cómo Konoha te ha tratado, no odias a nadie ni a la aldea por eso. Luchas para protegerla incluso si te puede costar la vida, todavía lo haces, independientemente de que la misma aldea te odie, afirmó Itachi. Naruto arqueó una ceja. Hablas como alguien que realmente se preocupa por Konoha, pero aún así eres responsable de la masacre de tu propio clan, dijo Naruto con una mirada pensativa en su rostro. Para ser honesto con el encuentro anterior contigo y ahora, no me pareces un asesino psicótico como la gente te retrata. Sin embargo, las apariencias pueden ser engañosas, dijo Naruto de manera tranquila. En todo caso, Itachi parecía ser una persona bastante pacífica. Hablando por experiencia, Naruto sabía a qué se refería Itachi, pero solo se encogió de hombros, no le debía una explicación a nadie, quizás. Una persona sabia no cree todo lo que le dicen o escucha, afirmó Itachi crípticamente. En cuanto a mis razones para ofrecerte entrenamiento, te las he informado, tú eliges lo que deseas creer, dijo Itachi poniéndose de pie, te daré tiempo para que pienses en mi oferta. Me iré y regresaré en cinco días. Cuando regrese, dame tu respuesta, afirmó alejándose, sin darse la vuelta, volvió a hablar. Todo lo que puedas necesitar está dentro del escondite, dijo y desapareció, dejando a Naruto con mucho en qué pensar. Si Konoha descubría que estaba relacionado con un ninja desaparecido, sin duda estaría en problemas. Itachi era un hombre buscado en Konoha. Si alguien supiera de su paradero, debía informarlo inmediatamente al ocaje. Aquí estaba, ni siquiera estaba pensando en eso. Por primera vez en su vida, ignoró lo que la gente diría de él. Ignoró lo que Konoha pensaría de él. Se puso a sí mismo en primer lugar al tomar una decisión, una decisión que beneficiaría incluso a Konoha. Hiraiya el sabio sapo liebre blanco estaba en pánico. Lo que más lo asustaba era lo que Tsunade le haría cuando descubriera que Naruto no estaba con él. Seguramente iba a pasar un mes en el hospital con el cuerpo destrozado. Solo pensarlo lo hacía palidecer, con escalofríos fríos bailando por su columna vertebral. Sabía que nadie se había llevado a Naruto. Naruto simplemente lo había dejado. No podía entender por qué se iría. Era un sensei increíble, mejor que Kakashi. No entendía por qué Naruto lo odiaba de esta manera. El hecho de que Naruto se fuera significaba que no le importaba. Si se preocupara por él, nunca se habría ido sabiendo que si Tsunade se enteraba, lo mataría. Hiraiya estaba corriendo por el país del fuego tratando de encontrar a Naruto. Naruto. Ciertamente no iría a Konoha para informar a Tsunade de los últimos acontecimientos. Buscaría primero al rubio. Lo que Tsunade no supiera no le haría daño. Solo tenía que mantenerse alejado de Konoha hasta que encontrara a Naruto. Tenía conexiones en todo el mundo shinobi. No había ningún lugar al que Naruto fuera y no pudiera encontrarlo. Era solo cuestión de tiempo. Con el tiempo, lo encontraría y le haría pagar por preocuparlo y arriesgar su salud. Naruto no sabe mucho sobre las naciones elementales y es demasiado ruidoso como para seguir escondido durante mucho tiempo. Lo encontraré lo suficientemente pronto, pensó Hiraiya saltando entre los árboles. El escondite de los Uchiha los días habían pasado e Itachi había regresado. Naruto había tomado su decisión el primer día. No tenía otra buena opción que la que Itachi le estaba dando. Si hubiera consecuencias por su elección, las enfrentaría con gusto sin miedo y arrepentimiento. La elección era suya y viviría con su elección sin remordimientos. Los arrepentimientos no cambian nada, solo te hacen miserable. Naruto preferiría vivir con las consecuencias de su elección que ser miserable por el resto de su vida. Cuando tomas una decisión, debes apegarte a ella sin importar las consecuencias. Una vez que comienzas a cuestionar tus elecciones, comienzas a cuestionar tus creencias. Una vez que eso sucede, te pierdes. Naruto miró a Itachi sin una sonrisa en su rostro. El Uchiha simplemente lo miraba impasible. Así que ya has tomado tu decisión, afirmó Itachi. Sabías que iba a aceptar tu oferta, dijo Naruto rotundamente. No tengo a dónde ir, y no conozco a nadie a quien pueda recurrir y esconderme mientras entreno. Simplemente abandoné a Hiraiya sin saber a dónde ir. Tú lo sabías y me diste la oferta perfecta sabiendo que no tenía otra opción, dijo. Era obvio que Itachi había calculado que no tendría a dónde ir si rechazaba su oferta. Tampoco había nadie que lo entrenara si rechazaba la oferta de Itachi. Itachi simplemente había capitalizado la situación. Que perspicaz de tu parte, comentó Itachi sobre cómo Naruto era capaz de ver las cosas. Quizás lo hice, dijo. Hay algo que me parece curioso, dijo Naruto. Dices que ya no eres miembro de Akatsuki, pero aún llevas la capa de Akatsuki. Me he encariñado con ella, respondió Itachi rotundamente. Es cierto que se había encariñado con ella, pero esa no era la única razón por la que la usaba. La gente temía la capa negra con nubes rojas, sabiendo que quien la usaba era un criminal de rango S. Con ese conocimiento, la gente tendía a evitar a cualquiera que usara la capa. El hecho de que la gente evitara la capa de Akatsuki influyó en que Itachi se aferrara a ella. Prefería la paz que el derramamiento de sangre innecesario. Si la gente veía la capa, evitarían pelear con él, dejándolo solo para disfrutar de su paz. ¿Por qué dejaste a Akatsuki? Preguntó Naruto queriendo saber por qué Itachi abandonaría la casa de criminales de rango eso no deberías preocuparte por esas cosas, respondió Itachi. No tenía intención de decirle a Naruto por qué había dejado la organización, por ahora. Naruto asintió, pero eso no significaba que hubiera perdido la curiosidad. Simplemente no era importante en ese momento. ¿Cuándo comenzamos el entrenamiento? Comenzaremos mañana, deberías descansar. Dijo Itachi alejándose de Naruto. Aún no era de noche y Naruto se preguntó qué tipo de entrenamiento tendría que realizar. Naruto dejó de lado sus pensamientos y salió del escondite. Naruto realizó sellos manuales y golpeó sus manos contra el suelo. Kuchiyo seno jutsu. En una gran bocanada de humo apareció un sapo colosal de color rojo opaco y polvoriento. ¿Por qué me has llamado Hiraiya? Se quejó el sapo gigante. Ciertamente no quería que Hiraiya lo usara como jutsu de escape para cuando lo atraparan espiando. Hiraiya también tuvo el descaro de invocarlo solo para poder hacer su estúpida pose con él. Jefe, fui yo quien lo invocó, afirmó Naruto mientras se sentaba cómodamente sobre la cabeza del sapo. El sapo que Naruto había invocado era el jefe sapo Gamabunta. ¿Qué pasa, Gaki? Preguntó Gamabunta mirando a su alrededor. Esto no parece un campo de batalla. No, no lo es, dijo Naruto. ¿Entonces por qué me has llamado? Tengo un favor que debo pedirte, dijo Naruto con tono tranquilo. Gamabunta se dio cuenta de la diferencia en el tono de Naruto, lo que le causó curiosidad. No obstante, no preguntó nada. ¿Qué favor? Se suponía que iba a estar en un viaje de entrenamiento con Hiraiya durante tres años. Sin embargo, abandoné a Hiraiya porque no me entrenó de la forma en que quiero que me entrenen. Naruto hizo una pausa por un momento. Hiraiya probablemente intentará que tú o cualquier otro sapo me invoquen de manera inversa al monte Mjouboku una vez que se dé cuenta de que puede hacerlo de esa manera. Quiero que le digas que no puedes invocarme de manera inversa. Gamabunta se quedó en silencio por un momento. ¿Era realmente necesario que dejaras a Hiraiya? Sí, respondió Naruto rotundamente. ¿Entonces lo harás? Gaki, me estás pidiendo que le mienta a Hiraiya. Eso es algo que no puedo hacer, dado que Hiraiya ha sido un invocador muy leal durante muchos años, respondió Gamabunta. Si no puedes mentir, entonces simplemente dile que no puedes porque te pedí que no lo hicieras, afirmó Naruto. Gamabunta suspiró, realmente no podía rechazar al niño, bien, dijo. ¿Estás seguro de que es seguro sin Hiraiya protegiéndote? Preguntó preocupado por el rubio. No te preocupes por mí, estoy en buenas manos. Respondió Naruto con una sonrisa. Invoca de Gamakichi regularmente para que pueda ver que estás bien, dijo Gamabunta mientras desaparecía de regreso al monte Mjouboku. Naruto sonrió, ese era un problema resuelto. Hiraiya no tendría forma de rastrearlo ahora, si los sapos se niegan a ayudarlo. Ahora podría continuar sin tener que preocuparse de que Hiraiya lo encontrara a través de los sapos. No podía hacer que los sapos anularan su contrato solo para que Hiraiya no pudiera rastrearlo. El contrato de los sapos era importante y valioso. Sería una tontería cancelarlo voluntariamente. Itachi sonrió no muy lejos de Naruto. Naruto estaba haciendo bien en cubrir sus huellas. El hecho de que hubiera pensado en hacer que los sapos se negaran a invocarlo de manera inversa si Hiraiya lo pedía antes de que Hiraiya lo hubiera pensado significaba mucho sobre su proceso de pensamiento. Al día siguiente tan pronto como el día había comenzado, Itachi ya había llevado a Naruto afuera a un pequeño campo de entrenamiento. Naruto no tenía quejas, ni siquiera estaba durmiendo cuando Itachi había venido a despertarlo. El sueño lo había eludido toda la noche. Itachi quería que Naruto comenzara con el entrenamiento lo antes posible. Tenía mucho que entrenar al rubio, y para que él le enseñara todo a Naruto, tenía que tomarse el tiempo y usarlo sabiamente. Tenía tiempo, pero el mundo shinobi era impredecible. Hoy podrías decir que tienes tiempo, mañana descubres que no lo tienes. A dónde se fue el tiempo, se convierte en un misterio. Itachi se tomaba el tiempo en serio. No lo daba por sentado. Creía que el tiempo no utilizado de manera beneficiosa, seguramente sería lamentado en un futuro cercano. Las habilidades que tienes como ninja son el Kage Bunshin, Rasengan. Las dos son tus técnicas más poderosas, afirmó Itachi recordando su arsenal de ninjutsu. No tienes un estilo de taijutsu definido y te falta velocidad. Naruto era un luchador. No tenía un estilo de taijutsu. Simplemente peleaba como podía sin adoptar un estilo de taijutsu definido. Como nunca entrenó en taijutsu, le faltaba velocidad. Probablemente el único genin masculino al que Naruto podía vencer en velocidad era Shikamaru y tal vez Chouji. Antes de comenzar a enseñarte algo, debes tener un control de chakras de nivel Hounin. Tu cuerpo debe estar acondicionado físicamente. También debes conocer tu afinidad de chakras. Hizo una pausa por un momento antes de continuar. Con un control de chakras de nivel Hounin, podrás aprender ninjutsu sin demasiada dificultad. Cuando tu cuerpo esté acondicionado físicamente, podré enseñarte taijutsu y kenjutsu. Naruto asintió con una pequeña sonrisa. Itachi parecía haber pensado en su entrenamiento. Si hubiera estado con Jiraiya, el pervertido lo habría llevado a algún lugar y lo habría abandonado para que hiciera algo mientras él se iba a espiar. El hecho de que Itachi pareciera estar tomándose el entrenamiento en serio lo hizo sonreír. ¿Con qué empezamos? Preguntó Naruto, su voz estaba cargada de un poco de emoción que traicionaba la mirada tranquila en su rostro. Antes de comenzar, dijo Itachi. ¿Conoces el secreto de la técnica del clon de sombra? Preguntó Itachi con curiosidad. Sin embargo, dudaba que Naruto lo supiera, a pesar de lo inteligente que parecía ser. ¿Secreto? Preguntó Naruto con una ceja levantada. Itachi suspiró para sus adentros. Se preguntó que le estaban enseñando Jiraiya y Kakashi a Naruto y si alguna vez querían que se volviera fuerte. Como Naruto desconocía el secreto de los clones de sombra, era difícil decir que querían que se volviera fuerte. Si hubieran querido que se volviera fuerte, podrían haberle dicho el secreto. Naruto podría haber logrado mucho con los clones de sombra. Estaba realmente deteccionado tanto de Jiraiya como de Kakashi por ocultarle voluntariamente este tipo de información a Naruto. Parece que ni Kakashi, ni Jiraiya ni el sandaime vieron como algo importante decirte esto, afirmó Itachi. Incluso el sandaime sabía que Naruto era capaz de usar el jutsu del clon de sombras y, sin embargo, no le contó el secreto. El jutsu del clon de sombras tiene una habilidad única que permite a los clones transferir los recuerdos y experiencias que obtuvieron de regreso al usuario cuando se dispersan. Itachi le reveló el secreto a Naruto. Nunca me había dado cuenta de eso a pesar de que siempre uso el jutsu, dijo Naruto con una expresión pensativa. Me pregunto por qué Jiraiya y Kakashi nunca me lo dijeron, pensó en voz alta, pero se encogió de hombros. No se lo dijeron porque tenían sus propias razones, no tenía que preguntarse por sus razones. No valía la pena el esfuerzo. Como habrás podido deducir, el clon de sombra puede ser una herramienta muy útil cuando se utiliza para el entrenamiento. Puedes lograr un año de entrenamiento en una semana usando clones de sombra. No todos pueden sobrevivir a ese tipo de entrenamiento, afirmó Itachi. ¿Cuántos clones puedes hacer? Alrededor del año 2000, respondió Naruto con indiferencia, como si no fuera nada asombroso. Itachi levantó una ceja. ¿Todavía puedes luchar después de hacer tantos clones? Sí, invoqué 2000 cuando estaba luchando contra Gaara y pude invocar al jefe sapo incluso después de invocar a los clones. Naruto respondió. Escuché a Kakashi decir que algunas personas pueden morir debido al agotamiento del chakra si crean más de 10 clones. Puedo crear 2000 y ni siquiera sentir los efectos de crear los clones, eso debe significar que tengo grandes cantidades de reservas de chakra. Naruto concluyó más para sí mismo que para Itachi. Otra ceja se levantó cuando Itachi escuchó a Naruto decir que creó 2000 clones y después de eso, convocó al jefe sapo. Eso era más chakra del que imaginaba que Naruto tenía. Naruto todavía era un niño de 13 años y tenía las reservas de chakra de más de un Kage. Sería aterrador ver el tipo de chakra que tendría cuando hubiera madurado y estuviera en su mejor momento. Eso todavía sin contar el chakra del Kyuubi. Con tanto chakra, Naruto tenía el potencial de convertirse en uno de los shinobi más fuertes, si no el más fuerte, del mundo. Solo con el chakra de Naruto, debería haber hecho que alguien como Hiraiya se interesara más en entrenarlo. Sin embargo, Hiraiya ignoró todo el chakra que tenía Naruto y fue directo al chakra del Kyuubi. Si Naruto pudiera aprender a controlar bien su chakra, no tendría necesidad del chakra del Kyuubi. Esto hará que tu entrenamiento progrese más rápido de lo que había imaginado, dijo Itachi después de unos momentos de silencio. ¿Sabes cuál es tu afinidad de chakra? Naruto negó con la cabeza, conocía diferentes elementos del viento pero nunca intentó encontrar cuál era su elemento. Itachi sacó un trozo de papel de su capa, lo que hizo que Naruto levantara una ceja. No creía que la capa tuviera bolsillos en el interior. Itachi le entregó el trozo de papel a Naruto. Canaliza tu chakra en el papel, dijo. Si se desmorona y se convierte en polvo, tu elemento es la tierra. Si se quema, tu elemento es el fuego. Si se moja, tu elemento es el agua. Si te da una descarga eléctrica, tu elemento es el rayo. Si se hace trizas, tu elemento es el viento. Naruto hizo lo que le ordenaron. Viento, afirmó. El viento era poderoso, pero difícil de encontrar. El chakra del viento también era difícil de controlar debido a lo poderoso que era. Sin embargo, cuando uno tenía un control maestro sobre la manipulación del viento, podía convertirse en un oponente peligroso al que enfrentarse. En un mes podrás terminar con los ejercicios de control de chakra, dijo Itachi y luego sacó un pergamino de su capa. Se lo arrojó a Naruto, quien lo atrapó. Ese es un sello de almacenamiento. Tiene libros para principiantes en Fuinjutsu. Quiero que crees cinco clones y que los estudien. Continuarás haciendo eso todos los días hasta que entiendas todo. Naruto asintió y creó cinco clones. Los clones sabían exactamente cuál era su trabajo. Naruto les entregó el pergamino y se fueron a estudiar los libros. No necesitaba preguntarse por qué Itachi quería que aprendiera algo tan complejo como Fuinjutsu. El sellado era realmente útil, con su poco tiempo con Hiraiya entendió que el hombre era experto en el uso de sellos. Eran realmente útiles y poderosos. El Kyuubi estaba encerrado dentro de él debido al arte. Orochimaru había usado un sello para cortar el flujo del chakra del Kyuubi dentro de él durante la pelea en el bosque de la muerte. Itachi creó un clon de sí mismo. Crea cien clones. Naruto creó los clones sin hacer preguntas. Síganme, dijo el clon Itachi mientras se alejaba. Los clones que Naruto creó lo siguieron. ¿A dónde van? Preguntó Naruto con curiosidad. Este escondite no está lejos del Valle del Fin, afirmó Itachi. Van allí para entrenarse en caminar sobre el agua para manipular el chakra y el viento en la cascada. ¿No es el Valle del Fin un lugar donde alguien podría verlos fácilmente? Preguntó Naruto. El valle no estaba escondido de ninguna manera, a diferencia del escondite. Cualquiera podía llegar al lugar. Si Naruto estaba entrenando allí, alguien que pasara por el valle podría verlo fácilmente. Lo es, pero he tomado medidas que garantizarán que algo así no suceda respondió Itachi rotundamente. Naruto no sintió la necesidad de cuestionar qué tipo de medidas había tomado Itachi, por lo que simplemente asintió. Itachi se alejó de Naruto y entró en el escondite. Mientras algunos de los clones de Naruto estudiaban Fuinjutsu, los demás practicaban caminar sobre el agua y los demás practicaban la manipulación del chakra del viento intentando cortar la cascada con chakra. Naruto estaría haciendo actividad física, lo que continuaría haciendo hasta que completara su entrenamiento. Itachi regresó al pequeño campo de entrenamiento con pesas en la mano. Naruto tuvo que usarlas en los tobillos y las manos. Le ayudarían a desarrollar velocidad y fuerza física pura. Itachi le entregó las pesas a Naruto y le dijo. Póntelas. Naruto hizo lo que le indicaron, pero le resultó bastante difícil mantenerse erguido debido al peso extra que llevaba. ¿Cuánto peso llevo? Cada pesa 5 kilogramos. Eso hace un total de 20 kilogramos, respondió Itachi. Ahora corre por el campo de entrenamiento. No importa cuántas veces corras, solo quiero que te acostumbres a tener el peso extra en tu cuerpo. Naruto comenzó a trotar como podía con las pesas. Itachi estaba seguro de que, como Naruto era un Hinchuriki, su cuerpo podría adaptarse rápidamente a las pesas. Cualquier músculo dañado se curaría de la noche a la mañana, dado que el chakra del Kyuubi estaba curado. Todos los días, Naruto hacía el mismo proceso. Corría por el campo de entrenamiento mientras sus clones estudiaban Fuinjutsu, hacían ejercicios de caminar sobre el agua y entrenaban en manipulación del viento. Tan pronto como Naruto pudo caminar sin mucho problema con las pesas, Itachi aumentó el peso que Naruto tenía que cargar. Naruto nunca se quejaba. Para volverse fuerte, tenía que soportarlo todo. Seis meses después un montón de shurikens salieron volando a gran velocidad hacia Naruto. Observó a los shurikens calculando sus movimientos y velocidad. La cantidad de shurikens se triplicó de la nada. Naruto maldijo mientras una lluvia de shurikens volaba hacia él. Saltó hacia atrás para evitar la primera oleada de shurikens. Más vinieron hacia él. Naruto desapareció de su posición en un estallido de velocidad evitando los shurikens. Tan pronto como tocó el suelo, otra oleada de shurikens voló hacia él. Naruto pensó rápido y usó una técnica de reemplazo sin sellos, reemplazando el tronco de un árbol. Los shurikens perforaron el tronco en lugar de Naruto. Naruto soltó un suspiro de alivio al ver que el tronco lo salvó del dolor. Sin previo aviso, dos shurikens más llegaron detrás de Naruto y se incrustaron en su espalda. Naruto hizo una mueca de dolor y forzó a los shurikens a salir de su cuerpo. Estilo de fuego. Gran bola de fuego. Escuchó Naruto desde atrás. Una pequeña bola de fuego se dirigió hacia él. Naruto se apresuró a esquivar la bola de fuego en un estallido de nueva velocidad. En el momento en que tocó el suelo, un pie le golpeó la espalda y lo hizo volar. Naruto se recuperó dando una voltereta en el aire y aterrizó en cuclillas, jadeando levemente. Itachi aterrizó junto a él con una mirada impasible en su rostro. Tu oponente nunca te dará tiempo para recuperar tu energía. Afirmó y se movió rápido. Pateó a Naruto en el pecho y lo envió a volar. Naruto hizo una mueca cuando el pie de Itachi se estrelló contra su pecho. Itachi apareció detrás de Naruto mientras todavía estaba en vuelo. Tus sentidos deben estar en alerta máxima cada vez que estás en una batalla. Debes poder ver lo que tus ojos no pueden, afirmó y golpeó a Naruto en el suelo. Naruto se estrelló contra el suelo de frente. Se recuperó rápidamente y se puso de pie. Recibió un taijutsu similar al estilo Uchiha Interceptor. Si no lo hacía, seguirían más ataques de Itachi. Siempre era así entrenando con Itachi. Cada día tenía que abandonar el campo de entrenamiento con un cuerpo dolorido y golpeado. Itachi nunca se lo tomó con calma. Para Itachi no había una manera fácil de aprender que participar en una batalla real. Era una pelea real, ya que Itachi le rompería los huesos si le diera la oportunidad. A Naruto no se le permitía quitarse las pesas que ahora pesaban 150 kilogramos. Tenía 50 kilogramos en cada tobillo y 25 kilogramos en ambas manos. Eso es todo por hoy, Naruto-kun. Afirmó Itachi. Naruto suspiró y se sentó en el suelo. El Kyuubi ya había curado la herida en su espalda. Ya no sentía dolor, solo estaba un poco sin aliento. Al otro lado del escondite, cientos de clones estaban ocupados con su propio entrenamiento. Desde que Naruto logró el control del chakra y la manipulación del chakra del viento que eran satisfactorias para Itachi, algunos de sus clones estaban aprendiendo jutsus de viento. Su progreso era constante, lo cual era suficiente para Naruto. Itachi nunca le permitió usar ninguno de los jutsus que había estado aprendiendo cuando peleaban. Itachi le había enseñado a Naruto un taijutsu similar al estilo Uchiha Interceptor. El estilo se centraba en predecir los ataques del oponente y contraatacar. Para poder dominar el estilo, uno tenía que ser rápido y estar alerta. No se podían predecir los ataques del oponente y pensar en una forma de contraatacar si se era lento. Naruto había cambiado algunas cosas para que el estilo funcionara para él. Le resultaba difícil comprender el estilo ya que no tenía el Sharingan para predecir los ataques de su oponente. Itachi le había dicho a Naruto que expandiera sus sentidos y su conciencia para poder predecir los ataques de su oponente. También tenía que ser muy observador de la forma en que luchaba su oponente. Para expandir sus sentidos, Naruto tuvo que meditar mucho. Su Fuinjutsu iba bien. Ya no estudiaba libros para principiantes. Ahora podía crear sus propios sellos, aunque menos complejos. Los únicos sellos que había podido crear eran etiquetas explosivas y sellos de almacenamiento. Itachi también le había dejado a Naruto leer un pergamino sobre algunos estilos de Kenjutsu. Naruto decidió no aprender ningún estilo de Kenjutsu. Decidió estudiar el arte del Kenjutsu en sí. Quería aprender la relación entre un portador de espada y una espada. Descubrió que un verdadero luchador de Kenjutsu trata una espada como una extensión de su cuerpo. La espada se convirtió en algo así como su tercera mano. Cualquier cosa que la espada sintiera, él barra ella tenía que sentirla también. Uno tenía que estar coordinado con la espada. En general, un luchador de Kenjutsu compartía una relación muy íntima con su espada. Naruto, me voy por un tiempo, dijo Itachi. Mientras esté fuera, solo crea clones para estudiar Fuinjutsu. Practicarás los Jutsus que tus clones han estado aprendiendo y el Kenjutsu. No abandones el escondite. Quédate aquí hasta que regrese, le ordenó a Naruto en un tono serio enfatizando la seriedad de sus palabras. Ay, respondió Naruto. Con solo seis meses que Naruto había pasado con el criminal de rango S, Naruto había aprendido algunas cosas sobre Itachi. Era una persona honesta y pacífica, inteligente y se aburría fácilmente con una conversación poco inteligente. El hecho de que Naruto viera a Itachi de esa manera lo llevó a ver a Itachi como alguien que no era un criminal. De hecho, Naruto ahora respetaba a Itachi. A pesar de ser los hombres que masacraron al clan Uchiha, Itachi fue una influencia positiva para Naruto. Naruto confiaba más que nada en Itachi. Su confianza en Itachi era la razón por la que ni siquiera preguntaba a dónde iba. Con el reconocimiento de Naruto a sus palabras, Itachi se alejó. Confió en que Naruto seguiría sus instrucciones. Tres semanas después Naruto yacía en medio del pequeño campo de entrenamiento, con la ropa hecha jirones y varias heridas de espada en todo el cuerpo. Su respiración era dificultosa y sus ojos estaban desenfocados debido al dolor y el cansancio que sentía. Su pecho estaba al descubierto debido a los cortes que había recibido su ropa superior. Varios hilos de sangre le recorrían el pecho hasta el suelo. Varios shurikens y una espada yacían a su lado. La punta de la espada tenía sangre, lo que significaba que había estado probando sangre. Había sido una de sus sesiones de entrenamiento. Desde que Itachi salió del escondite se había tomado el tiempo para practicar kenjutsu. Hasta ahora, los resultados habían sido satisfactorios. No era perfecto, era todo lo contrario. No obstante, el progreso era satisfactorio. Podía manejar bien una espada, mejor que cuando aún no había practicado kenjutsu. Sin embargo, su kenjutsu tenía sus defectos, pero podía corregirlos con el tiempo que aún tenía antes de tener que regresar a Konoha. Con los clones de sombra a su lado, al final de su entrenamiento, sería competente si seguía entrenando tanto como lo había estado durante la ausencia de Itachi. Lo primero en lo que tenía que trabajar con su kenjutsu eran las aperturas que dejaba su estilo. Si se encontraba con alguien que fuera más rápido que él, su kenjutsu lo dejaría como un libro abierto. Cualquiera más rápido que él podría aprovechar las aperturas que dejaba su kenjutsu. Itachi caminó lentamente hacia el campo de entrenamiento. Vio el cuerpo ensangrentado de Naruto. Una sonrisa se dibujó en su rostro, ya que lo que estaba viendo era sólo el resultado de cómo su estudiante estaba entrenando en su ausencia. La sonrisa desapareció rápidamente cuando Naruto giró la cabeza al sentir a Itachi. Naruto se posicionó para mirarlo perfectamente. Estaba contento de ver que Itachi había regresado, no es que alguna vez lo admitiría ante Itachi. Veo que has estado entrenando bien, comentó Itachi con una cara inexpresiva. Si estaba contento o no, alguien que no lo conocía mejor no podría decirlo. Límpiate, quiero decirte algo, dijo Itachi mientras le mostraba la espalda a Naruto y regresaba a la casa. Naruto suspiró cansado y se puso de pie. El Kyurubi ya había comenzado su trabajo de sanarlo. Era como si Naruto tuviera su propio ninja médico viviendo dentro de su propio cuerpo. El Kyurubi siempre lo curaba de sus heridas. Nunca podría tener una cicatriz causada por heridas. Su carne siempre volvía a lo que había sido cada vez que el Kyurubi terminaba de curar su cuerpo. A veces Naruto se comparecía del zorro porque siempre trabajaba horas extras para curarlo. Cada noche su cuerpo tenía que ser curado de sus heridas. Tenía que estar recuperando Kyurubi era responsable de que eso sucediera rápidamente. Los pies de Naruto lo llevaron a la casa perezosamente. Entró y se dio un largo baño relajante. Su cuerpo necesitaba relajarse y estar tranquilo después de la tensión a la que lo había sometido durante su entrenamiento. Un baño caliente siempre era relajante para su cuerpo. Después del baño, Naruto se cambió de ropa. Desde que comenzó su entrenamiento, había descartado su mono naranja. Ahora vestía pantalones cortos azul oscuro y una camisa azul de manga corta. Naruto caminó hacia la sala de estar y encontró a Itachi sentado cómodamente bebiéndote. Al verlo beberte en paz, nadie podría pensar que él era el hombre que mató a su propia familia y era un temido criminal de rango. Ese era un hombre cuyo nombre infundía miedo en quienes conocían su poder. Algunas personas dicen que masacró a su propio clan solo para probar su propia fuerza. Algunas personas han dicho que se había vuelto loco por culpa del poder. Sin embargo, allí estaba él sentado cómodamente bebiéndote con un aura de paz irradiando a su alrededor. Naruto fijó la mirada en la pequeña mochila que estaba sobre la mesa por un momento antes de volver a mirar a Itachi. Se sentó en la mesa frente a Itachi. Después de unos minutos de silencio, Itachi dejó su taza y miró a Naruto. Cuando me fui de aquí, fui a Konoha, afirmó Itachi. El rostro de Naruto estaba inexpresivo al igual que el de Itachi. Había otra cosa que Itachi le estaba enseñando a Naruto mientras no estaban en el campo de entrenamiento. Control sobre sus emociones Naruto estaba cogiendo el tranquilo, pero no era como Itachi cuando se trataba de ocultar emociones. Itachi era un maestro en hacer algo así. Podías decirle la cosa más impactante y nunca obtener una reacción de su parte. El control sobre las emociones era el arma de un shinobi. Sin control sobre las emociones, uno estaba destinado a cometer errores por descuido. Las emociones a menudo nublaban a los shinobi y les impedían tomar las mejores decisiones, lo que terminaba costándoles caro. Naruto asintió y esperó a que Itachi continuara. Fui a buscar algunas cosas que están dentro de esta bolsa, dijo Itachi, con sus ojos apuntando a la pequeña bolsa en el medio de la mesa. ¿Qué? Preguntó Naruto con curiosidad. Debió haber sido importante para Itachi arriesgarse a ir a Konoha cuando la misma aldea lo estaba buscando. Si lo hubieran atrapado mientras estaba dentro de la aldea, podrían haberlo ejecutado. La mayoría de los aldeanos lo veían como un traidor asociado con Orochimaru en los traidores más poderosos de Konoha. Antes de eso, hizo una pausa por un momento. Te dije que tengo algo que debo decirte, dijo Itachi. Estaba seguro de que decirle a Naruto lo que quería decir era la elección correcta. Es algo importante que el Sandaime y Hiraiya se olvidaron de decirte, afirmó impasible sin demostrar que lo que quería decirle a Naruto era tan importante como decía. Naruto ahora tenía verdadera curiosidad. Itachi nunca decía que algo era importante a menos que lo fuera. También estaba el hecho de que dijo que quería decirle algo que el Sandaime Okage y Hiraiya no le dijeron. Se trata de tus padres. No estoy seguro de por qué el Sandaime decidió no contarte sobre ellos, afirmó Itachi con calma. Ahora tenía toda la atención de Naruto. Le tomó toda su fuerza de voluntad obligarse a calmarse. Solo quería saltar sobre Itachi y rogarle que le contara sobre sus padres. Esto era algo que siempre había tenido la necesidad de saber, pero desafortunadamente, nadie parecía estar dispuesto a decirle nada. Sabía que el Sandaime sabía algo, pero simplemente se negaba a decírselo. ¿Conoces al clan Uzumaki? Preguntó Itachi. Naruto negó con la cabeza. El clan Uzumaki, un clan del que formas parte, fueron aliados de Konoha hace años. El remolino naranja que ves en los uniformes de los Hounin de Konoha es el remolino del clan Uzumaki. Era una señal de respeto a la amistad que había entre el clan Uzumaki y Konoha, para ser más precisos, los Senju, afirmó Itachi de manera tranquila. Naruto estaba un poco sorprendido de pertenecer a un clan. No sabía que Uzumaki era un nombre de clan. Siempre había pensado que era solo un nombre como cualquier otro dado, que él era el único dentro de Konoha que usaba el nombre. Incluso fuera de la aldea, nunca había conocido a nadie que usara Uzumaki. Nadie siquiera hablaba del clan Uzumaki, era como si el clan nunca hubiera existido, por eso Naruto no estaba al tanto de él. Los Senju y los Uzumaki eran parientes, aunque ninguno de los dos lo ha confirmado. El clan Uzumaki vivía en su aldea, llamada la Tierra de los Remolinos, ubicada en una isla en la costa del País del Fuego. Eran maestros de los sellos y los primeros en crear sellos que podían sellar un biju dentro de un humano. Eso explicaría por qué Itachi hizo que Naruto aprendiera Fuinjutsu. El dominio de los sellos no era lo único que tenía el clan Uzumaki. Poseían una esperanza de vida extraordinaria y un chakra especial. Debido a esto, otras aldeas temían su poder. Durante la segunda gran guerra Shinobi, la aldea fue destruida por el esfuerzo combinado de Wagakure y Kumogakure, dejando solo a unos pocos con vida, reveló Itachi mientras sus ojos se quedaban en Naruto. Naruto tenía muchos pensamientos en su cabeza. Era bastante difícil de creer que su clan fuera destruido solo por su poder. Había muchos clanes poderosos, pero ninguno había sido destruido por su poder. Comprendió que con los sellos, lo imposible era posible, pero destruir una aldea solo porque podían hacer que sucediera lo imposible era inimaginable. Los humanos, dijo Naruto, envidian lo que es mejor que ellos, temen lo que es más poderoso que ellos y odian lo que no entienden y lo que es diferente a ellos. Desean todo lo que les agrada, seres tan codiciosos, comentó Naruto con empatía. Itachi asintió. Eso es verdad. La avaricia ha llevado al mundo Shinobi a lo que es hoy, afirmó Itachi, estando de acuerdo con Naruto. Tu madre era del clan Uzumaki. Llegó a la aldea a una edad temprana. Su nombre era Uzumaki Kushida. Una sonrisa se dibujó en el rostro impasible de Naruto. Algo en su corazón se conmovió al saber el nombre de su madre. Siempre había tenido el deseo de saber algo sobre ella. Se sentía genial, como si algo que faltaba en su corazón hubiera sido encontrado y agregado. Ya había aceptado el hecho de que ella podría haber muerto. Itachi lo confirmó, lo entristeció un poco, pero de todos modos estaba feliz de saber su nombre. Cuando trajeron a tu madre a la aldea, la trajeron por un motivo, dijo Itachi. Naruto sintió que una sensación de miedo se apoderaba de él. Iba a ser la Hinchuriki del Kyuubi. Los ojos de Naruto se abrieron de par en par, perdiendo su actitud tranquila. Él compartía la misma carga que su madre. Temía que ella tuviera que vivir la misma vida que él, el odio insoportable de los aldeanos. Sin embargo, el hecho de que su madre fuera la anterior Hinchuriki del Kyuubi lo hacía sentir mucho más cercano a ella. Nunca he oído a nadie hablar de un Hinchuriki anterior del Kyuubi antes que yo, y no está Kusina Uzumaki en las piedras conmemorativas. Naruto declaró su confusión después de superar su sorpresa. El estatus de tu madre como Hinchuriki se mantuvo en secreto y solo lo conocían unos pocos elegidos. Su nombre no está grabado en las lápidas conmemorativas. Todos los registros sobre ella fueron eliminados de la biblioteca y de todos los demás lugares públicos. El único lugar donde puedes encontrar algo sobre ella es en la sede de Ambu, respondió Itachi. Había sido capitán de Ambu durante su tiempo en Konoha. Esa información era accesible a sus ojos. Hubo otra Hinchuriki antes de ella, pero eso también ha sido eliminado de todos los registros. La primera Hinchuriki del Kyuubi fue la esposa de Shondaime, Mito Uzumaki. Tu madre fue la segunda y tú eres la tercera. Una vez más, los ojos de Naruto se abrieron ligeramente. ¿La esposa de Shondaime era de su clan? Tsunade era la nieta de los Shondaime, lo que significaba que Mito Uzumaki era su abuelo. Tsunade, Hiraiya y el Shondaime, estas eran personas que sabían de su madre y, sin embargo, le negaron el derecho a saberlo. Un acto así era imperdonable. Nadie tenía derecho, nadie, a negarle el derecho a saber siquiera el nombre de su madre. Independientemente de sus razones, semejante decisión de ocultarle el nombre de su madre era impensable. No podía entender cómo un ser humano podía hacer algo así. Todavía no sé cómo se liberó al Kyuubi de ella. Sin embargo, muchos dicen que un Sharingan estaba manipulando al Kyuubi. De todos modos, el día que murió tu madre fue el día en que naciste, el día en que el Kyuubi atacó a Konoha, afirmó Itachi. El Kyuubi había escapado del sello de la madre de Naruto el día que el Kyuubi se volvió loco. El Kyuubi fue sellado en Naruto ese día. Su madre había muerto el día que él nació. Después de nueve meses de gestarlo, ella nunca tuvo la oportunidad de amamantarlo, la oportunidad de escuchar sus primeras palabras. Debe haber sido desgarrador para cualquier madre morir el día que nació su hijo. Su vida fue realmente maldita. Su madre murió el día que él nació, el Kyuubi fue sellado en él el día que él nació. Después de eso, fue maldecido a soportar la soledad, el odio y el dolor durante toda su infancia. Y en cuanto a tu padre, dijo Itachi sacando a Naruto de sus pensamientos. Lo conoces muy bien, todos en Konoha y fuera de Konoha lo conocen, Minato Namikaze, el Yondai Meokage. El tiempo dejó de moverse y le permitió a Naruto concentrarse en sus pensamientos. El mundo le dio un espacio libre para pensar. Naruto se perdió en sus propios pensamientos. Su padre era el Yondai Meokage. Había pensado que estaba relacionado con el hombre debido a sus similitudes con el Okage fallecido. Sin embargo, no tenía nada para demostrarlo, y ahora Itachi acababa de demostrarlo. El Yondai Meokage, un hombre al que admiraba y siempre pensó que superaría, era su padre. Su propio padre fue el responsable de sellar al Kyuubi en su interior. Su propio padre lo había maldecido para que viviera una vida soportando el odio de los aldeanos mientras él iba a morir. Los aldeanos elogiaron a su padre mientras lo maldecían. Hiraiya, Tsunade y el Sandaime sabían de esto y aún así no se lo dijeron. El Sandaime lo sabía y aún así lo puso en el orfanato. Kakashi también tenía que saberlo ya que era de conocimiento público que él era el alumno preciado del Yondai Me. No podía culparlo dado que no habría sido su lugar decirlo. Tampoco podía culpar a Tsunade ya que ella solo regresó a la aldea hace poco tiempo. Sin embargo, el Sandaime, el viejo lo había mirado a los ojos y le había dicho que no sabía nada de sus padres. Hiraiya era el sensei del Yondai Me, sabía de esto incluso antes de que llegara a su vida. Sin embargo, nunca se molestó en llenar los agujeros dentro de su corazón. Simplemente le permitió seguir viviendo con su corazón faltando algunas piezas que lo completaran. Ahora sabía por qué Hiraiya se había molestado en hacerle firmar el contrato del sapo. Se había tomado su tiempo para entrenarlo. Ahora era obvio. Naruto era una copia exacta del Yondai Me o Kage. Hiraiya tenía que recordar a su antiguo alumno cada vez que veía a Naruto. La ira, una ira insoportable ardía en el interior de Naruto. Ira porque su propio padre era responsable de las miserias que tenía que asegurar, ira porque las personas en las que más confiaba le habían mentido toda su vida. Casi podía verlos riéndose de él mientras lloraba por sus padres. Ellos sabían quiénes eran y sin embargo, se reían de él diciéndole que no lo sabían. Esto le provocó tanta ira que la atmósfera en la habitación se volvió sufocante. El chakra rojo burbujeante rodeó todo el cuerpo de Naruto. Naruto. Gritó Itachi al ver que el chakra del Kyuubi se estaba filtrando. Si no calmaba a Naruto, las cosas podrían ponerse feas si Naruto filtraba demasiado chakra del Kyuubi. Naruto no respondió, estaba demasiado absorto en sus pensamientos para escuchar a Itachi. Naruto. Itachi volvió a llamar alzando levemente la voz. Naruto tardó unos momentos en asimilar las palabras de Itachi. Se calmó al notar la temperatura en la habitación y el chakra del Kyuubi que se estaba filtrando. Su calma obligó al chakra del Kyuubi a retroceder al sello donde pertenecía. Naruto miró a Itachi por un momento antes de que sus ojos se dirigieran al techo. Logré reunir algunas fotos de la casa de tu padre. Me tomé la libertad de tomar pergaminos con notas sobre los jutsus que hicieron famoso a tu padre. Creo que son tuyos para aprender, y nadie tiene derecho a negártelo, dijo Itachi mirando fijamente a Naruto. Todo lo que tomé está dentro de esta bolsa, dijo señalando la bolsa sobre la mesa. Los ojos de Naruto se movieron del techo a la bolsa y luego se posaron en Itachi. ¿Por qué me dijiste esto, cuando Sandaime o Jiraiya eligieron no hacerlo? Para que puedas elegir el camino correcto para tu vida y volverte verdaderamente fuerte, debes saber quién eres. Decirte esto te permitirá localizar tus raíces. Esto a su vez te ayudará a volverte verdaderamente fuerte sabiendo de dónde vienes, para qué naciste, respondió Itachi levantándose de su asiento. Te dejaré con tus pensamientos. Después de eso, reanudaremos tu entrenamiento mientras sabes para qué estás entrenando, dijo y se dio la vuelta, alejándose del rubio. Naruto se quedó mirando a la figura de Itachi mientras muchos pensamientos danzaban en su cabeza. Tan pronto como Itachi desapareció de su vista y de sus sentidos, miró la pequeña bolsa que estaba sobre la mesa. Lentamente, tomó la bolsa y la llevó a su habitación, con la intención de explorar todo su contenido. Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.